Bienvenidos a Banda al Radio Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas ¿No te da esa sensación? Llega el viernes y es como que el cuerpo hace boom y baja el nivel Sí, de hecho a mí cuando mis amigos hacen planes para los viernes por la noche, a mí no me gusta mucho porque me da toda la bajona Estoy todo de lunes a viernes currando a tope y es como que el cuerpo el viernes por la tarde noche como que quiere dormir y estar tirando la cama y no me mola mucho salir los viernes por la noche A mí siempre me ha gustado la idea de tener una copa de balón en la mano y empezar a hablar y tal, pero claro, como es solo voz pues saldría un poco raro porque eso se nota cuando solo hay voz y no hay imagen que lo acompañe Bueno, en cualquier caso, saludos de José de la Fuente, tenemos energía de sobra, eso sí, para compartir con vosotros todo lo que tenemos en los próximos minutos Aviso que se está caldeando el ambiente, ya no solo por el Nintendo Direct, que es el motivo por el que hemos retrasado un día la emisión de este programa Queríamos esperar a saber lo que nos tenía preparado Nintendo y bueno, ya lo tenemos, lo sabéis vosotros, en Bandal.net tenéis toda la información, por supuesto Y bueno, pues nada, vamos a empezar, eso sí, antes saludando a Sara Bolondo, muy buenas Hola, ¿qué tal? Sara, ayer también un día intensísimo, de hecho toda la semana intensa, no solo de noticias de videojuegos, sino todo lo que ha comportado acontecimientos sociales Pues sí, yo normalmente llego a los viernes un poco como dice Jorge, llegas exhausto y con el sentimiento de haber sido un superviviente a una semana más Pero claro, esta semana ayer con las movilizaciones de la huelga feminista y tal, reconozco que fue especialmente intensita Bueno, en cualquier caso, como tenemos material de sobra para comentar, espero que hoy disfrutes con nosotros y que te quedes hasta el final, no te vayas Eso por supuesto, como siempre Como siempre Bueno, pues un placer tener a Sara Bolondo Alberto González, esta semana comenzábamos la semana, que es que claro, parece que ha pasado un mundo con los Oscars Yo he de decir que me quedé toda la gala, hasta el final, hasta las 6 de la mañana Y la verdad es que la disfruté de principio a fin, sobre todo por la puesta en escena ¿Cómo estás, compañero? Muy buena, José, pues sí, la verdad es que lo comentaba también con varios amigos y lo comenté también con Jorge Me parece que fue una gala bastante entretenida, con un par de aciertos estéticos, como bien has comentado, en cuanto a escenografía, escenarios y presentación Y yo creo que se me hizo más amena que otros años Otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo con los galardones repartidos Y con respecto a los galardones, ¿hay alguno que te chirría especialmente? Bueno, pues yo soy de los que opinan que yo creo que la joven del agua, perdón, la joven del agua, la joven del agua me gusta La forma del agua es una película que está un poquito sobrevalorada Porque era muy de tres anuncios a las afueras, sabía que no se lo iba a llevar Lady Bird Tampoco contaba con que se lo llevase Calvin By Your Name Pero bueno, era bastante reacio a que se lo llevase esta película de Del Toro Que sigo diciendo que es un grandioso director Pero que falla muchas veces a la hora de construir una narrativa correcta en sus películas Pero bueno, eso ya son opiniones personales Bueno, pues bienvenido Alberto Ahora vamos a empezar a hablar de cosas interesantes de videojuegos El E3 está cerca, los anuncios oficiales de juegazos también Es un placer tenerte por aquí también compañero Alfonso Arribas, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Que decía yo que toda esta semana ha estado plagada de acontecimientos Y no los Oscars que hace ya unos cuantos días Si no, pues el Día Internacional de la Mujer ayer En fin, y luego las noticias que han salido Y que tú estás muy puesto en todo lo que ha ido publicándose Tela, eh, movimiento, movimiento esta semana Sí, la verdad es que es una semana movilita con todo lo que hemos tenido Y ya os dije yo que la forma del agua era un peliculón Y que iba a ganar el Oscar y ganó el Oscar Y no me quiero olvidar de que Blade Runner Al menos la gente que sabe un poco de cine Le ha sabido dar sus Oscar técnicos Así que contento, la verdad es que me alegro mucho por Del Toro Te puede gustar más o menos la película Pero lo cierto es que es un tipazo el mexicano Y que gane un friki, pues mola siempre, ¿no? Porque además es una persona que hay que recordar Que es muy relacionada con el mundo de los videojuegos Aunque los videojuegos parece que le quieran esquivar Que ya ha intentado levantar un par de proyectos, el pobre hombre Y los dos juegos han sido cancelados Así que, bueno, me alegré por ese sentido Que es un tipo que te gustarán más o menos sus películas A mí es que parece muy irregular Pero cae bien a todo el mundo Es un tipo muy simpático y muy honesto En lo que hace Y se agradece que por fin el Oscar también Entre en películas de género Que no todo sea los clásicos dramas O dramas de época Y que haya espacio para la ciencia ficción Para la fantasía, el terror Y a ver si también en el futuro Para la comedia Así que me gustan mucho estos Oscars tan diversos Y bueno, ya como ha comentado Alfonso Hay que... Yo, por ejemplo, aplaudí Y de hecho creo que le he enviado un mensaje Y todo a Alfonso por Roger Dequins Que ya se ha llevado ese Oscar merecido A dirección de fotografía Que era como el gran requisito Que siempre decíamos Ostras, es que le falta un Oscar Tiene las mejores direcciones de fotografía en sus films Pero le falta un Oscar Le falta un Oscar Y ya se lo ha llevado por Blade Runner 2049 Que yo creo que es posiblemente El logro en cinematografía Más grande que he visto yo en años Yo me estuve acordando de Alfonso De Alberto por el tema del Blade Runner Pero también de Jorge Por el tema del hilo invisible Que se llevó alguna estatuilla Pero tampoco es que brillara en los otros apartados En los que estaba con nominaciones Bueno, me va a faltar un rollo aquí De por qué era obvio que esta película No iba a rascar apenas nada Es una película bastante difícil Bastante áspera, por así decirlo Y bueno, que ya se veía venir De hecho, casi la que estuviera nominada Al final fue como un premio Porque de hecho fue de las últimas En entrar en la carrera de los Oscars Bueno, todas estas cosas que nos gustan Los que seguimos el cine Pero vamos, que fuera mi favorita Era evidente Sabía que no iba a ganar De hecho, las quinielas que había Han acertado todo prácticamente Ha sido muy previsibles en cuanto a los ganadores Todos estaban encantadísimos Así que no ha habido grandes sorpresas No ha habido la sorpresa del año pasado Del Oscar a mejor película ¿Has visto el gif del toro? Cuando lo mira por segunda vez Y mira luego al público Y dice, que sí, que sí, que he ganado Sí, sí, hizo la bromita Cuando subió al escenario De mirar la tarjeta bien De hecho, este año los sobres molaban Porque ponían el sobre por fuera A qué película, a qué categoría pertenecía A ese premio Me hizo mucha gracia Lo ponía como en letras grandes Súper claro para que no hubiera Lo de la cámara Donde enchufaba la cámara Imaginaba a todo el público Diciendo que no es, que no es Quitárselo a eso Muy guay La verdad es que la de Lilo Invisible Me gustó Pero es lo que dice Jorge Creo que es una película Difícil de digerir De hecho, ni el propio director Quiere que sea fácil O sea, es una película que cuesta Que además toca temas un poco turbios Y que no son muy habituales Pero bueno, solo que estuviese allí Que la gente la conociese La verdad es que está guay A mí me gustó bastante la película La verdad Pedimos un hashtag desde el principio Por el tema del cine No es broma, no pongáis nada Bueno, dejamos este apartado de cine Insisto en que la gala de los Oscars Sobre todo la puesta en escena A mí me cautivó Pero bueno, eso fue hace unos días Han pasado desde entonces Unas cuantas noticias Y es lo que vamos a entrar a valorar Dijimos que esta semana Podría haber alguna sorpresa Las ha habido En forma de anuncios, por supuesto Pero vamos a empezar por Nintendo Direct Porque ayer mismo A las 11 de la noche Con un timing perfecto Como sabe hacerlo Nintendo Puntuales Yo lo seguí a través de YouTube Sin ningún problema Pues Jorge Un Nintendo Direct Que tú anunciabas Que iba a ser potente Lo fue Pero no sé si decirte Que se han polarizado un poco Las opiniones Por aquellos de que Sí, he tenido mucho más De lo que pensaba Y otros de A ver, al fin y al cabo Son refritos de cosas Que ya teníamos en otros sitios ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, el gesto de las expectativas Antes de los Direct Pues es que Es el día de la marmota Siempre pasa lo mismo La gente que se espera demasiado Y luego no le dan tanto Como se espera La gente que espera cosas concretas Como yo que sé A lo mejor alguien pensaba Que iban a enseñar el Pokémon Pensaba que iban a enseñar el Metroid Y no se lo habían enseñado De hecho yo creo que Fue por la tarde Hablando con Carlos De que esperábamos y tal Y Carlos ya estaba igual En ese rollo Nintendo De a ver si enseñan el tal A ver si enseñan el cual Y digo no, no Esos juegos tan gordos Se los van a reservar Para el E3 Y pues eso Fue lo que pasó Y en cambio El Smash Bros Si que me lo esperaba ya Que lo anunciaran de una vez Aunque me sorprendió La manera en la que lo anunciaron Yo pensaba que En el momento En el que lo presentaran Iba a ser como Ya enseñando gameplay Con el nombre del juego Y te iba a decir Hasta con fecha Y que lo enseñase al final Con un teaser En el que apenas No se ve nada Pues Me sorprendió Aunque bueno Han dicho que sale este año Y yo creo que Saben muy bien Cómo manejar a los fans De esa saga Que son muy entregados Y entonces Con muy poquito Que le den A los fans de Smash Bros Simplemente con decirles Que va a salir este año Porque no dieron ni el nombre Del título Definitivo Pues ya la gente Está súper contenta Así que Yo creo que Ahí sí que fue Inteligente Nintendo En el saber Cómo dosificar La información De este Smash Bros Porque luego poco a poco Te van presentando Los personajes Prácticamente uno a uno Y van ahí Manteniendo la atención De la gente Luego por lo demás Pues lo que he comentado O sé últimamente En el programa Que en la primera mitad Del año De Switch Hay muchos juegos Pero son juegos Que ya han aparecido En otras plataformas Como Crash Bandicoot Okami South Park Y poquitas cosas así Realmente nuevas Más allá de Del Mario Tennis Y poco más Y luego en julio Un juego que a mí Personalmente me interesa mucho Que es el juego Este de Square Enix El JRPG Octopath Traveler Que han dicho la fecha 13 de julio Que tiene muy buena pinta Y que es un juego Completamente original Y exclusivo de la consola Que es lo que a mí Me apetece Más que versiones De juegos Que ya he podido disfrutar Anteriormente En otras plataformas De hecho fue curioso Porque anunciaron Varios juegos para 3DS Que o sea 3 en concreto Que me apetece muchísimo Como son el WarioWare Que va a ser Una recopilación De 300 minijuegos De la saga Que a mí es una saga Que me encanta Y que yo esperaba para Switch Y me han fastidiado un poco Que lo anuncien para 3DS Luego un remake De Luigi's Mansion De Gamecube Que igual Me apetece un montón jugarlo Y me hubiera gustado Que fuera un juego de Switch No un juego de 3DS Y luego un remake De Mario Luigi Viaja al centro de Bowser Que era un juego Originalmente de Nintendo DS Que igual Me hubiera gustado Que lo sacaran en Switch O sea Siguen alimentando 3DS A mi pesar Y de hecho Estos tres juegos Me parecieron mucho más interesantes Que una gran cantidad De los títulos Que se anunciaron para Switch Vamos a repasar rápidamente Gamecube's Remastered 8 de junio Sushi Striker The Way of Sushido El 22 de junio El Mario Tennis Aces El 10 de julio Y atención Porque el mes de julio Viene potente El Crash Bandicoot Insane Trilogy Para Switch El Captain Toad Treasure Tracker No solo saldrá para 3DS Sino también para la Switch 13 de julio El mismo día Se pone a la venta Octopath Traveler Que sé que hay muchos oyentes Que tienen muchas ganas De este título Y luego Sin fecha definida Pero en este 2018 Super Smash Bros Okami HD Undertale Y Travis Strikes Again No More Heroes ¿Qué te pareció En general El Nintendo Direct Pues a mí Yo reconozco Que soy un poquito De las que se sintió Algo decepcionada Que comentaba Jorge Pero porque no sé Me parecía que había Hacía mucho tiempo Que no había salido Un Nintendo Direct De hecho creo recordar Que comentamos Hace un par de semanas O la semana pasada aquí Que Nintendo Nos había dado poca chicha Para este primer semestre Del año De juegos Y que hacía falta Pues eso Que nos animara un poquito Y yo De lo que anunciaron ayer Pues Jorge Lo ha resumido bastante bien Lo más interesante Es el Octopath Traveler Que sale para julio Y el anuncio De que el nuevo Perdón De que el nuevo Super Smash Bros Va a salir también Para Switch Y que va a tener A los Inglings Porque por lo demás Es que los remakes Están bien Hay algunos Que son interesantes Pero saturarnos Tanto con tanto remake No sé yo Si puede llegar Un poco a cansarnos Porque como además Cuidado Sara No digas remake Que siempre te pasa Es las reediciones ¿No? Lo políticamente correcto Sí, reediciones Sí, depende del caso Pero sí, reediciones Vale, pues tantas reediciones Yo no sé si nos pueden llegar Un poquito a saturar El Mario Tennis Hombre, si es que Mario Tennis A mí es una saga Que a mí personalmente No me convence mucho Pero reconozco Que es muy bueno Y que tiene un público Muy fiel Y que le gustará muchísimo A la gente A mí me llamó Casi más la atención El hecho de que empezaran Pues lo que ha dicho Jorge Que siguen alimentando 3DS A mí sí que me gusta Porque Hay mucha gente Que sobre todo a los críos Les ha comprado la 3DS Hace poco Y me parece muy bien Que Nintendo Siga sacando cosas Para esa consola A diferencia de otras empresas Sony, no estoy mirando a nadie Que han dejado Sus consolas portátiles Ya de la mano de ellos Hace mucho tiempo Es decir La gente tiene 3DS Y la gente quiere seguir Jugando a 3DS Y no te voy a decir Que les metan un pedazo Juegote Pero estas reediciones De ahora Reediciones He dicho Estas reediciones de ahora Son bastante interesantes Porque además Puede ser gente Que si son muy jóvenes No jugarán A las ediciones de DS O a la edición de GameCube De Luigi's Mansion Pero por ejemplo Sara El Cap Time Toad Lo han anunciado Para Switch Y para 3DS Que me parece un movimiento Estupendo Porque bueno Lo disfrutas en Switch Y quien tenga 3DS todavía Y ese público Que como bien dices No ha dado el salto a Switch Y a lo mejor No lo va a dar En mucho tiempo Pues tiene ahí Un juego nuevo Pero me hubiera gustado Que hubieran hecho lo mismo Con este Wario World Que me parece un juego Perfectamente adaptable Tanto a Switch Como a 3DS Donde va a salir O Luigi's Mansion O sea No digo que no abandone en 3DS Pero que estos juegos Que son súper interesantes A mi es que sinceramente No me apetece Juegarlos en 3DS Ya se hace muy duro La pantalla de Switch Con lo bien que se ve Y lo grande que es y tal Volver a 3DS La resolución La resolución que tiene Se me hace muy cómoda Claro lo que me parece Es que Wario World Es un juego Con una jugabilidad Muy específica Y yo no sé Si se puede acoplar Lo mismo Para Switch Que para 3DS Aunque tenga los giroscopios Y todas estas cosas Tiene todo Tiene los giroscopios Tiene pantalla táctil Tiene Bueno vale El micrófono no tiene Vale Pero yo que sé Al fin y al cabo Wario World Si que es uno de los juegos Por ejemplo Que utiliza bastante el micrófono En muchos minijuegos Si si Lo usaban bastante Si es cierto Pero no sé Las otras es muy fácil Porque no tienen que cambiar Prácticamente nada Para hacer la conversión A una y a otra consola Y en cambio Si tienen que cambiar La jugabilidad O las mecánicas De diversos minijuegos Ya a lo mejor Si que le supone suficiente De bastante Que si Lo que está es Rentabilizando mucho Me parece a mi No estoy dentro de Nintendo Ni a mi Nintendo Me paga nada Que están eso Intentando rentabilizar Al máximo Este tipo de cosas Pues claro Para 3DS Claro No van a invertir En un desarrollo Totalmente nuevo Y que sea súper potente Pero Pero este tipo de cosas Que no le supone tanto Y a lo mejor Fíjate Vete a saber si a lo mejor Estaban mirando a ver para Switch Y al final decidieron Que se iba para 3DS Por cualquier razón O bien porque en Switch Había mucho O bien porque la gente Le sigue reclamando 3DS Tampoco sabemos Si los usuarios Siguen reclamando Este tipo de juegos Para 3DS Que puede ser Porque yo 3DS Sigo viendo muchísima gente Que la juega Y la gente Si que es cierto Que Switch Está vendiendo muy bien Pero también Creo que lo hemos comentado Alguna vez Muy poca gente Lo utiliza como consola portátil Entonces Sigue habiendo Toda esa cantidad de gente Que quiere jugar portátil Nintendo Y que tira de 3DS Entonces a lo mejor Por ahí también van un poco los tiros Dicho esto De los 3 juegos de 3DS Que me molan Ya tengo claro Que bueno Seguramente que WarioWare Acaba viendo una entrega Exclusiva de Switch Que sabes Que aproveche un poco Las capacidades de Switch Porque en las sagas WarioWare Siempre se ha caracterizado Por aprovechar Las características De cada consola De Nintendo En Wii Está enfocado Control por movimiento Completamente Pues en DS Con lo táctil Así que yo creo Que acabará saliendo Un WarioWare en Switch Y con Luigi's Mansion No tengo duda De que va a haber Un Luigi's Mansion 3 Para Switch Porque el 2 Fue uno de los juegos Más vendidos de 3DS Fue un enorme éxito Y con Mario & Luigi Pues más de lo mismo Mario & Luigi Que es una saga Además que tiene Un montón de entregas Pues seguramente Más tarde o más temprano Acaba llegando Un Mario & Luigi Para Switch Así que bueno Están ahí como Haciendo remakes Y reediciones Y cosas así Para la 3DS No demasiado importante Imagino que no les supone Demasiados esfuerzos Y bueno Mantienen vivas Estas sagas Hasta que lancen Una entrega Completamente original En Switch O quizá Jorge Fíjate a lo mejor Pensando eso En que en 3DS Ahora lo juegan Chavales bastante jóvenes A lo mejor Lo que están haciendo Es recordarle a estos chavales Que están en estas sagas Para cuando salga La versión de Switch Que se la compren Es decir Nintendo va a ser dando Para ahora y para el futuro Es una manera De mantenerlas vivas Estas sagas Mientras están con la nueva entrega Pues mira Sacan reediciones Y tal Está bien Alberto Pues la verdad es que Estoy bastante de acuerdo En esta política de Nintendo Que yo creo que es Clave a la hora De marcar O dibujar una hoja de ruta De cara a los lanzamientos En sus consolas De que estamos viendo Como está cambiando Por completo La forma en la que se anuncia Los videojuegos Y en la que los videojuegos Te llegan Porque es increíble Como hace un par de semanas Estábamos hablando De que sí Que los tres primeros meses Eran muy interesantes En Nintendo Switch Pero que no veíamos A meses como mayo o junio Y de repente Tenemos ya Fecha de lanzamiento Nuevos detalles Vídeos Y casi de todo De los próximos juegos Que llegarán a Switch Y a 3DS Pero lo que es más curioso Es que estábamos Hace también Relativamente poco Hablando de que La propia Nintendo Decía que el futuro De 3DS Era algo incierto Y de que Se manejaba En un horizonte difuso Y tal y cual Con parábolas Un poco extrañas Muy niponas Y de repente Tenemos un juego Como el Mario Luigi Que se va a 2019 Con lo cual Lo que es el futuro A corto, medio y largo plazo De la portátil De Nintendo Está más que garantizado Y creo que La idea que comentaba Y que acaba de arrojar Sara De que Esta forma De reutilizar Las sagas Y recordarlas Para esos públicos Que a lo mejor No han tenido la suerte De jugar en GameCube O en Wii U O a determinados Videojuegos Recordárselo Con reediciones Remakes Y nuevas versiones O secuelas De juegos clásicos Pues yo creo Que es muy inteligente Sobre todo porque Hablamos de que Está ese tópico Que siempre se dice Ni solo es Mario Y Zeldas Y no sé qué Pero es que Tiene unas licencias Basadas en esos personajes Y en esos mundos Muy diferentes entre sí Tenemos a Luigi's Mansion Tenemos este Mario En Luigi's Tiene muy buena pinta Porque a mí El de Nintendo DS Me gustó bastante Y una serie de sagas O licencias Que han estado Como un poco ocultas Para el gran público Y que de repente Pueden tener una segunda vida Y aparte Garantizar un futuro A la consola Y a la propia licencia Yo creo que puede ser Muy interesante Y en cuanto a Mi juego preferido O el más decente O al que más tengo ganas De jugar Aparte del Obvio Mario Tennis Que yo soy Un gran aficionado A la saga Se trata de Octopath Traveler O Octopath Traveler Ahora sí En el Project Que es un juego Que me recuerda mucho A los títulos de rol clásicos Que disfrutaba En la primera Playstation Con lo cual Lo tengo ya Marcadísimo a fuego Con una edición especial Que me parece una maravilla Con un troquelado Así en tres dimensiones Bueno Una pasada La verdad es que Fue un Nintendo Direct Muy 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 interesante Que por cierto Alberto Por la tarde pusiste la noticia De que Camilla Pedía en Twitter Que a ver si de una vez Anunciaban la consola virtual Y no la han hecho Se sigue resistiendo Y siguen sin anunciar La deseada consola virtual Que habría que sacar Muchas conclusiones De por qué no lo hacen Yo creo que hay Como varios motivos El que dijimos alguna vez Aquí en el programa Licencias Exactamente Que no quieren hacerle La cama a los indies Están funcionando Super bien los juegos indies Y en el momento En el que lanza la consola virtual Van a bajar mucho Las ventas de los juegos indies En Switch Y luego también claro Que está muy reciente La Super Nintendo Mini Y Nintendo querrá vender La Super NES Mini Y no vender esos juegos En Switch Así que habrá un poco Ahí de varios motivos Pero es que se está haciendo Mucho de rogar La verdad Parece que no tiene Ningún interés En anunciarla Ya habrá que esperar Hombre También Jorge Supongo que Si de anunciarse Aprovecharán Todo el entramado Esto que están Dándole vueltas Al Switch Online Al Switch Online Y quizás Al introducir Toda esta plataforma Pues digan Pues mira La consola virtual Es parte de la suscripción O no se pueden jugar con eso En septiembre En septiembre En septiembre Empieza el servicio online Y ya se supone Que es cuando entran En juego Esos juegos digitales Que tienes todos los meses A los que puedes jugar Entonces ya tiene que ser El momento Como muy tarde En septiembre En el que se ponga Se ponga en marcha Esa consola virtual Yo la verdad Es que me gustó Me gustó Todo lo que presentaron Y sobre todo Me quedé con la idea De que las third parties Ya van a tope Con Nintendo Switch O sea Es algo que Se veía venir Por los últimos meses Pero es curioso ¿No? Es curioso Me resulta muy curioso Como las compañías Al final Lógicamente Cuando hay dinero Pues ahí van a estar Y empiezan a sacar Sus videojuegos Entonces Me alegro Porque es cierto Que se puede sobrevivir O al menos Nintendo Creo que es capaz De sobrevivir Con sus propios títulos Pero necesita eso O sea Para mí South Park Es un puntazo Porque es el típico juego Que yo no me compro En consolas Porque me da pereza Jugarlo en el salón Pero sí Me lo jugaría En una portátil Seguramente Porque coges un ratillo Lo juegas Ese tipo de juegos A mí me llaman mucho Lo que decía Jorge También De los indies No sé Creo que Están haciendo las cosas Muy bien por ahí Y me alegro Yo creo que Vamos a recibir Muchos más juegos Y las compañías Pues eso Van a hacer lo que tienen que hacer Que es trabajar Para que el juego Sea capaz De correr en Switch Más allá de eso Contento también Con el anuncio De Super Smash Bros Veremos a ver En qué queda Yo tengo mis dudas Si va a ser La misma versión Que el de Wii U Pero metiéndole nuevos personajes Y a lo mejor una campaña O a lo mejor no Sino que van a hacer Un juego Completamente nuevo Me extrañaría Pero quiero ver A ver hacia dónde van Me extrañaría sobre todo Porque es en 2018 Entonces Poco margen tienen para A no ser que ya hay mucho tiempo Trabajando en ello Pero vamos Me extrañaría Y ya te digo En el resto de cosas Contento también Porque sigan apoyando A Nintendo 3DS Algún amigo me decía Deberían dejarla morir Y yo lo dije ya En un band al radio No sé en cuál Pero creo que 3DS debería durar El tiempo que quisiese O sea Todavía es un hardware Que está Entre comillas Es obsoleto Pero es tan fácil Programar Y siguen sacando joyas Tan chulas Que es cierto que a mí Como usuario de Switch Ya me cuesta mucho Sacar la 3DS Y ponerme a jugar Porque me sangran Un poco los ojos Pero insisto Tiene un mercado grande Y me alegro Y me alegro Que incluso eso En 2019 Tengan previsión De seguir sacando Videojuegos Así que Veremos Podría haber sido mejor Sí Podría haber sido mejor Pero yo creo Que al final Nintendo lo que está haciendo Es eso Es seguir sacando contenido Diciendo que ahí están Sus Sus títulos Principales Con ese Splatoon Que sigue ampliando contenido Que además Me encantó El enfoque que le dieron Y además Diciendo bueno Y nos estamos sumando Aquí un catálogo Ya muy muy majo De videojuegos Así que sin duda Un año después Nintendo Switch Demuestra que Que ha sido un éxito Y que va a ser Un éxito rotundo Durante los próximos años Seguramente Y ya quedan Tres meses para el E3 Así que imagino Que ya no habrá Ningún direct Antes del E3 Ya dejarán los anuncios Para eso Para junio Y bueno Ojito al E3 Que se puede marcar En Nintendo Pues mostrando Pokémon Mostrando Metro Express 4 Bayonetta 3 Diciendo a ver Si llega Dragon Quest 11 o no El proyecto Que estará trabajando Retro Studios Ya después de un montón de años Que no se sabe absolutamente nada Que seguramente Es uno del juego estrella del E3 Así que yo creo que Las cosas más gordas Impactantes posiblemente De Switch Para la segunda mitad del año Las vamos a ver En el E3 Y nada Y sobre lo de Todo esto De los anuncios de ayer Recomendar a la gente Quien no haya jugado A Cap Time Todas En Wii U Porque no la tuvo O porque no se lo compró Que es un juego Encantador Y que a mi me gustó muchísimo Y que recomiendo a todo el mundo Que a ver si no se columpia Con el precio Que eso tengo un poco de miedo Porque me temo Espero que no lo saquen A 60€ Porque me parecía exageradísimo Que hicieran eso Con ese juego Que creo que hasta en Wii U Era un juego Que tenía un precio Más barato de lo normal Pero en cualquier caso Muy muy recomendable A ver si también Han metido contenido nuevo Que creo que sí que vi Un escenario De Super Mario Odyssey Y nada Eso Que es un juego muy chulo Y como vengo defendiendo Que está genial Que eso Que estas jueguitas de Wii U Que mucha gente La ha disfrutado Que las rediten en Switch Pues lo suscribo Igualmente Me encanta Ese título Captain Todd Es uno de los tesoros Que tengo dentro de la Wii U Así que si alguien No lo ha probado Como decía Jorge Y si lo ha probado Que lo vuelva otra vez A disfrutar Porque es una maravilla Llevarlo además Una portátil Como la Switch Dejamos el Nintendo Direct No sé si lo hemos dicho Todo todo lo que ha pasado Igual alguno está levantando La mano diciendo Pero es que os habéis dejado cosas No lo sé Lo que sí os puedo asegurar Es que todo 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 Está dentro de Vandal.net En un estupendo artículo Que se han currado los compañeros Y que si alguien quiere Conocer más en detalle cosas Pues que vaya ahí Que para eso está Nosotros vamos avanzando Nos vamos dentro de la sección De noticias A una Que no sé si Se sabía de alguna manera Supongo que sí Pero no sé Si la fecha También cuadraba Dentro de las expectativas De aquellos que siguen El Call of Duty Porque el Black Ops 4 Escrito con cuatro palitos Y es correcto Es oficial Activision Lo ha hecho oficial El título saldrá Para Playstation 4 Xbox One y PC Se presentará Atención El 17 de mayo Muy cerquita del E3 Y se pondrá a la venta El 12 de octubre El día de la hispanidad O el día del Pilar Claro Aquí Aparte de que Ha habido un pequeño Tisis de adelanto Que también está En Bandal.net Por si queréis También echarle un vistazo Lo que sorprende Jorge un poco Es que se haya Adelantado prácticamente Un mes Y aquí es La pregunta obligada De ¿Está sufriendo El Call of Duty También un grande Del mes de noviembre Habitual Año tras año Del efecto Red Dead Redemption 2? Pues eso parece Porque si llevan Más de 10 años Sacando su juego En noviembre Y de repente Esta entrega La adelantan un mes Pues yo creo que Sí que hay un poco De miedo Hay a Red Dead Redemption 2 Lo van a sacar Dos semanas antes También da la casualidad Que esta entrega La realiza Treyarch Que Treyarch Trabaja muy bien Porque lo sé Por otros años Que son los que tienen El Call of Duty Más adelantado Ya a estas alturas Del año En el E3 Puedes ver muchísimo Puedes jugar mucho Y yo creo que llegaban Como sobrados A octubre Y habrá dicho Activision Pues venga Lo sacamos en octubre Y un mes antes Y dos semanas antes Del Red Dead Aunque si precisamente Un juego De los que salen En esa época No debe temer A Red Dead Es Call of Duty Al igual que ocurre Con FIFA Son casi juegos Que viven En una realidad paralela Me hace mucha gracia Cuando se anunció Este Black Ops 4 Los primeros rumores Que empezamos a poner En esta semana Que leí algún comentario Que decía en la noticia Buah Es que la saga Call of Duty Ya no ha perdido Todo el interés No le importa a nadie Digo No le importa a nadie Si es el juego Más vendido de 2017 O sea Hay como Las realidades del gamer La realidad del mercado Y yo creo que Call of Duty Da igual que salga Red Dead Redemption o no Que va a venderse Un millón Como está mandado Y encima los Black Ops Que son los más exitosos Todavía Pero bueno Sin duda Si que Esto no No habrá sido casual Está claro Que Activision Ha hecho Vamos a curarnos En salud Sacamos dos semanitas Antes del Red Dead Y bueno Pero que seguramente Luego cuando acabe Este 2018 Pues no va a haber Ninguna duda Que Black Ops 3 Va a estar seguro Entre los tres juegos Más vendidos del año O sea vamos Es un exitazo siempre A mi me resultó Muy curioso Y además lo comentábamos En la redacción Que el título Se anunciara De esta manera Es decir Sabemos que Call of Duty Activision Incluso Electronic Arts Y su Battlefield Suelen anunciarlo Por todo lo alto En abril Mayo Con un espectacular Tráiler Con los primeros detalles De la campaña Algo del multijugador Por encima Pero que después Se desvela más En el E3 El argumento Bueno no típico No una presentación Espectacular Y de hecho en el caso De los Black Ops Pues como comentaba Con Jorge En Petit Comité Siempre lo suelen hacer Con una canción De los Rolling Stones Por todo lo alto Con un trailer Muy chulo Y de repente Nos colocan aquí Un medio teaser En el que nos explican Que sí Que la fecha Va a ser en mayo Pero que se verá más En el E3 Y que sabemos que sí Que el juego saldrá El 12 de octubre Y nos quedamos un poco Diciendo Que anuncio Un poco más frío Para una saga Tan importante Como Call of Duty Que precisamente Lo bueno que tiene Es esa parafernalia De merchandising Y de espectacularidad A la hora de presentarse Y me resultó muy curioso Como básicamente Como diciéndote Ey sí Tenemos un Black Ops Entre manos Ey sí Es el 4 Y sí Lo va a hacer Trellars Que como ya sabéis Se encarga de esto Y esto Y esto Pero decía un poco frío Así que es verdad Es muy correcto Alberto Diciendo frío Fue una presentación Muy cutre Pero muy muy cutre Que me resultó muy curioso Y luego el siguiente juego Del que vamos a hablar Que también se anunció También Bueno eso Eso tiene tela Muy cutre Porque ahora comentaremos No entiendo nada Cómo se puede anunciar Un juego de esta manera Tan cutre Pero bueno yo que sé Su motivo es ahora Será que quieren adelantarse Al final del año fiscal Para tranquilizar a los inversores También lo pensé Incluso también Tenemos que tener en cuenta Claro Sácame una imagen Un tráiler Algo Algo Pero yo A ver yo no estoy de acuerdo Con vosotros Yo creo que el tráiler Este el teaser No es un teaser Más que un tráiler Tiene justo la esencia De la serie Que es de lo que se trata De decir Vamos a decir a la gente Que van a tener el saño El Cabo Duty Que va a ser lo de siempre Pues sus tiros Sus tías va a tener esta vez Va a tener muchísima acción La escena del helicóptero Ha faltado la escena La que se va a protagonista Que pierde el sentido Pero Sara Es que es nada Es decir Básicamente son imágenes Reutilizadas De los anteriores Claro Son imágenes De los anteriores Black Ops Como la herencia Olvida lo que sabes Que te deja como en el aire Exactamente Como diciendo Venga no te hagas la ilusión De que va a ser en el futuro No te hagas la ilusión Como diciendo Venga a ver Pero bueno Yo creo que lo que hacen es Al levantarnos el hambre Las ganas de saber más Porque te digo Te dan lo de siempre Y luego te dicen Olvida lo que sabes Es decir Lo que he estado viendo Lo que me has estado enseñando No sirve realmente No va a ser esto Yo creo que lo que hacen Es que el hype Para el evento ese También lo de que Hay que explicarlo todo Nosotros como lo vivimos Poniendo la noticia al minuto Y demás Por eso Voy a explicar Porque decimos Que fue muy cutre la presentación Como una hora antes de las 7 Que fue cuando se presentó las 7 En el canal de YouTube De Activision Activa en un streaming Y pone presentación Entonces dice Vale guay En este video se va a presentar Call of Duty Hicimos la noticia Pusimos el streaming La gente lo estaba comentando En el chat del streaming de YouTube Guay Había una expectación enorme De repente Borran el video Que te quedas como diciendo Pero como borran el streaming este Si ya lo tenían preparado Cuando quedan Unos minutos para las 7 Sale por ahí Filtrado un Kotaku Luego Sacan un banner Un banner Sacan un banner Exacto Luego Hacen un En el directo Como tarde Pasaba a las 7 Cuando ya se había anunciado Como todo Es como muy mal Les falló la coordinación De la presentación Horrible Fue horrible Porque de hecho El primer video Que publicaron en inglés En el canal de Call of Duty Estaba a 720p Que no la resolución habitual Es como todo muy cutre Muy improvisa Como con prisa No sé Muy raro Luego el día anterior Sale un jugador de la NBA Con una gorra Con el logo Que dice Es como muy No sé Muy cutre todo Si yo creo que Cutre en la puesta en escena Como dice Jorge Y Alberto Que yo lo primero que pensé Fue Mira esto Se les ha tenido que filtrar Por algún sitio O sea Saben que alguien Tiene ese material Y lo quieren sacar antes Y a lo mejor No lo tenían ni preparado O sea Es una cosa que empezaron Ahí a renderizar En plan Venga Súbelo rápido a YouTube Y lo mismo No le dio tiempo Ni eso Ni a que se procesase A 1080 O no tengo ni idea Pero Pero ya te digo Me dio un poco La sensación esa De hecho se solapaba Un poco Con lo que había dicho Ubisoft No sé Fue muy raro Y luego el vídeo Pues me quedé Pues como diciendo Pues no sé A ver Para enseñarme esto Mejor no me enseñen nada O sea Es como Sí Ya sé que hay otro Black Ops Sí Ya sé que Bueno Que es una Es una subsaga Dentro de Call of Duty Que realmente Hay jugadores que le tienen mucho cariño Yo creo que Fue un poco el repunte ¿No? Después de los primeros Modern Warfare Que parecía que la saga Iba un poco ahí Le dio como un toque diferente Y ahí me gustaba mucho Black Ops Sobre todo el 1 Me encantó Pero no sé Me quedé como ¿Qué es esto? O sea Esto va a ser el juego Esto que El coche radiocontrol Que acaba de salir Es el del juego nuevo Es el del antiguo En fin No me gustó No me gustó nada Y Además cambió la fecha Como decís Yo no sé O sea Hay pánico por Red Dead Y me sigue sorprendiendo tanto Que haya tanto pánico por Red Dead Cuando hablamos de juegos como Call of Duty Que No quiero ni imaginarme Lo que va a pasar el día Que salga ese juego a la venta Porque Si La propia Activision O Treyarch Deciden cambiar la fecha de lanzamiento de su juego Con un título de mundo abierto Del oeste Es muy loco O sea Es que nos estamos encontrando ya Con una cosa Que va a sobrepasar Lo que conocíamos Así que Veremos O sea Va a haber ahí un vacío De lanzamientos semanales Durante esos meses Que va a ser muy loco Pero Como digo No sé Me quedé muy frío Muy muy frío Y me parece que Que ni siquiera Black Ops Me llama la atención O sea No consiguieron vendérmelo Igual que Que cuando tú ves un trailer De Battlefield 1 Por ejemplo Te quedas diciendo Wow Esto mola O sea Esto mola De repente han sacado algo aquí Que no me esperaba O es otra Pero es que Me sigue pareciendo lo mismo De hace 3 o 4 años Es que no cambian nada No cambian el motor Las animaciones En fin Muy desilusionado La verdad Con este Con este Call of Duty Y eso que me llamaba Yo voy a decir una cosa Porque queda aquí grabado Y es más bonito No sé nada Absolutamente nada De este Call of Duty Bueno Es que no se sabe Ni la ambientación Ni nada Bueno Esa frase enigmática Que mencionaba Sara Que está chula Como diciendo Olvida todo lo que sabe Como bueno Que va a ser un cambio Yo voy a mojar Y voy a decir Que este Black Ops 4 Va a estar muy bien No sé por qué Es como un palpito Es como un palpito Como que va a molar La ambientación Como que va a estar chulo No sé por qué Y de hecho a mí Los dos primeros Black Ops A mí me gustaron Creo que la liaron Con el 3 Con la campaña Que era malísima Y luego el multijugador Que era muy bueno Pero era un En la ensalada Ya está de saltos Y de tíos volando por ahí Que a mí no me gusta Y más hastiado que yo No está nadie De Call of Duty En el mundo Que llevo analizando Esta saga Desde el primer Black Ops Pero no sé por qué Tengo la sensación De que este Black Ops 4 Va a estar bien Así que nada Que conste en acta Pues así queda registrado Vamos avanzando Otra noticia Que creo que es La otra forma cutre De anunciar un título De la altura de este Porque el primero Estuvo muy bien Hubo algún tipo de fallo Por decir Alguna forma de planificación O al menos No supieron retener A los jugadores The Division 2 Se ha anunciado De forma oficial Este exitoso videojuego De acción multijugador Saldrá en algún momento No han dicho cuándo Pero sí lo ha confirmado El director De Massive Entertainment Además Cuidado Porque si hay Alguno que todavía Despierta Ciertas ganas De jugar al primer juego Habrá dos eventos especiales Para celebrar El aniversario Con dos nuevas actualizaciones Que incluirán Mejoras para One X Con respecto A lo que es El aspecto visual Del título Tanto a 4K Como 1080p El juego Aumentará El primero La resolución Y calidad gráfica En la consola Y además Estos eventos Que están previstos Para junio De este año Podréis desbloquear Contenido ya Para la segunda parte Que Jorge No tiene fecha Al menos Se ha anunciado Que están trabajando En ello Pero nada más Nada Imagino Presentación por todo lo alto En el E3 Y siendo Ubisoft Y viendo El calendario Que tiene de lanzamiento Yo imagino Que lo querrán sacar Estas navidades Porque lo que Así cuadra Para tener un gran título Para estas navidades Y quiero hacer un comentario Antes de que se nos olvide Porque como Estamos dando por hecho Estamos diciendo Que se anunció Black Ops 4 Que se anunció The Division 2 Pero no decimos Las plataformas Porque las damos Por hechas Están anunciados Para Playstation 4 Xbox One Y PC Ni The Division 2 Ni Black Ops 4 Están anunciados Para Nintendo Switch Digo esto Porque Es que ya Damos por hecho Que los AAA Ambiciosos Con graficotes Pues se confirman Para estas tres plataformas Y no salen Para Switch Y no sé yo Si esto debería ser Lo natural Que ya diéramos Por hecho Que estos juegos No van a salir Para Switch Pero bueno Que eso Que informar Y dar el dato De que no No se ha anunciado Para Switch Call of Duty Aunque se rumoreó Que es posible Que esta entrega Si llegara Que de hecho Los rumores Que hablaban De Black Ops 4 Lo primero que mencionaron Es que había una versión Que estaba siendo desarrollada En exclusiva Para la consola Que iba a aprovechar Los Joy-Con Y todas estas movidas Y de hecho Gran parte de los rumores Que se hablaban en su día Pues parece ser Que se van cumpliendo Vamos a ver Si es verdad Que en el E3 O en la presentación Del propio título En mayo Pues tenemos Una versión de Switch O algo Yo creo que En ese apunte de Jorge Es importante Pero creo que Cuanto antes Nos lo quitemos De la cabeza Va a ser mejor O sea Creo que va a ser difícil Al menos De lanzamiento principal Que a lo mejor Pues luego puede pasar Tipo Doom O como vamos a ver Con Wolfenstein 2 Que vayan llegando A Switch Pero es un trabajo De un equipo Que tiene que ponerse A adaptarlo Y a hacer ciertas cosas No es tan fácil Portearlo Así que yo creo Que es eso Será ya por supuesto Porque es lo natural O sea Igual que la remaster Van a entrar Por el tubo gordo O sea Van a entrar directamente A Switch Porque no van a tener Problema de potencia Creo que ya cualquier juego De este calibre Y sobre todo Ahora que la generación Está evolucionando Que ya estamos subiendo Un poco El nivel Tanto gráfico Como en cuanto A rendimiento De los videojuegos Por el conocimiento Tanto de Playstation 4 Como de One Creo que es cada vez Más difícil Cada vez más difícil Que lleguen a Switch Pero bueno Yo creo que Es eso Es lógico Pues a mí fíjate En este caso Si que se me antoja Un poco raro Como lo han anunciado Porque nada más Que tenemos el logo Y la noticia No tenemos ni una Maldita imagen Que echarnos a la boca Ni un arte Ni un nada de nada Yo me lo hubiera imaginado Más esto Esto también Esto también tiene historia ¿Sabes? Ah pues cuenta cuenta El anuncio de Division Se filtra Que se va a anunciar A través de Twitch Y de un podcast especial De una emisión especial Que va a hacer Ubisoft Porque claro La comunidad de Division Se comunica de una manera Muy concreta A través de canales Massive Lo ha hecho muy bien En este aspecto Con el videojuego Tiene una comunicación Muy buena Con la comunidad Y que ayer era Aniversario Del lanzamiento Hace dos años Del primer juego Exacto Entonces iban a hacer Una especie de evento Iban a comunicar Buenas noticias Y sobre todo El tema De que la saga Es algo importante Bueno pues resulta Que como en estas cosas Suelen pasar Se filtra una dirección A través de la propia web Oficial de Ubisoft Con el logo Y eso Quiere decir que Division es oficial Esos rumores que se decían Mira son oficiales Pero es que resulta Que envían la nota de prensa A un medio alemán Esos financieros Muy concreto Muy mercado Muy específico En términos de negocios Con la nota de prensa entera Con todas las declaraciones Y todos los detalles Pues que ahora Explicaremos Este juego Que realmente No tenemos nada Más allá de que Sabemos que sí Que para Massive Y Ubisoft Es una saga Muy importante Que este nuevo Division 2 Pues va a desarrollarse En función Al Snowdrop Engine Este motor propio Que lo van a mejorar Al máximo Y poco más Sabemos que sí Que Division está ahí Que es una saga Muy importante Que Massive dejó claro Que es su gran proyecto Y que tuvieron que aliarse Con Ubisoft Para poder llevarlo A su máxima expresión Y que aparte Te han dejado claro Que también Eso que no van a olvidar A Division Que es un juego También con un largo recorrido Ya lo has visto El aniversario Estos nuevos detalles Las mejoras para Xbox One X Y no sé Pero fue también muy curioso Porque fue como una tarde De lanzamientos De notas de prensa Un poco extrañas De anuncios Que parecen ser Que sí Que no Y que me hizo pensar Como comentaba con Jorge También durante el turno de tarde En Noticias en Vandal Que la forma de anunciar Los videojuegos Se ha cambiado un poco Con respecto a otros años En plan de que Se lanza un logo De cualquier manera Una nota de prensa Se confirma un desarrollo Pero se ha perdido Un poco de glamour Por así decirlo Otra cosa no Pero ayer fue un día Divertidísimo Fue muy movido Me pegué un madrugón Ya con algún teaser Ya con algún teaser O con algo por el estilo En la conferencia del E3 Que lo hubiera anunciado Y estas cosas tan efectivas Y que también le quedan Lo avisados En sus conferencias Claro Sara Es que es eso No entiendo Por qué lo anuncian así Cuando yo creo que Producen más impacto Si lo presentas En un escaparate Como el E3 O lo de Call of Duty Por ejemplo Van a hacer en mayo Un gran evento De presentación Pues van a conseguir Toda la atención Y tal Pero es eso No entiendo por qué Anunciarlo en un blog De mala manera Cuando lo puedes anunciar De una manera Un poquito más Lustrosa Y espectacular De hecho Pusimos una noticia Y tal Y no se ha hablado Ni siquiera demasiado De que han anunciado Division 2 Es como que Claro Ha pasado inadvertido ¿Verdad? Ha pasado muy inadvertido Es como que no ha importado Demasiado Cuando yo creo que Si hubieran sacado O lo hubieran presentado En un escaparate mejor O lo hubieran presentado Con un trailer chulo Que te dijera La ambientación Y que No sé Que se hable de él Pero es que es eso Es como vale Han anunciado Division 2 Venga sigamos a lo siguiente Como que no le ha importado A nadie Y luego Creo que ha sido tú Quien ha dicho Que parece ser Que lo van a sacar este año Como lo saquen este año Yo lo siento por The Division Pero si el primero No tuvo los resultados esperados Me temo que el segundo Tampoco los iba a conseguir Especialmente Bueno Son juegos Un poco Que van Trabajan más A que a funcionar A medio plazo A largo plazo No a pegar el pelotazo El primer día Pero si tendría sentido Que Ubisoft diga Mira mejor Nos vamos Al año que viene Yo creo que marzo Marzo de 2019 Es la típica fecha Que haría además Justo tres años De lanzamiento del primero Y no nos vamos a meter En el charco Que antes cuando estaba Alfonso hablando Se me había ocurrido De estas cosas a mí Que yo soy un poco Como el Joker Del caballero oscuro Que me gusta ver El mundo arder Y estaba pensando Que me lo haría mucho Que se retrasara Al Red Dead Redemption 2 Porque todas las compañías Están ahí Como cuadrando En sus calendarios Y sus lanzamientos Por el miedo al Red Dead Y ahora lleguen Los retrasen otra vez Y les rompan Todos los esquemas a todos Me haría mucha gracia El Days Gone Que le han retrasado ya Imagínate Otra vez Me fastidio Nada Puedo joventar también eso Me fastidiaría Porque tengo muchas ganas Del Red Dead Pero por otro lado Me haría mucha gracia O mejor que lo adelanten Yo que sé Ya que nos ponemos Lo podrían adelantar Al 10 de octubre Y entonces nos íbamos a reír Todo bastante Menos los de Call of Duty Yo la verdad Yo la verdad Me sorprendió También lo de Division Sí que es cierto Que algunas compañías Utilizan ese tipo De estrategias Por decirlo De alguna manera Para tantear un poco Cómo está el sector O sea me refiero De ellos lanzan Crean ahí un poquito El movimiento Tampoco enseñan nada Porque yo creo que Ubisoft Ya ha aprendido De lo que es enseñar Un trailer Y luego tener que comérselo Con patatas Y yo creo que Podría ir un poco por ahí Pero claro Si los plazos de lanzamiento Son tan cortos O sea me refiero Estamos hablando De finales de este año Principio del año que viene Ese proyecto está muy avanzado ya O sea ya no estamos hablando Porque esto se suele hacer Cuando quieres testear A ver si te merece la pena o no Como hicieron en su momento Con Villoguna Neville En tal Bueno la comunidad ha reaccionado bien Pues venga vamos Esto va a funcionar Ellos tienen su forma de medirlo Pero no sé No sé Me parece Si no es así Ya te digo Al juego le queda un año para salir Me extrañaría O a lo mejor Quieren ganar tiempo O a lo mejor Se quieren No sé Creo que pierden la baza Del bombazo Que al final Tú te guardas Una buena baza De un buen trailer Y luego Reservas y tal No sé Creo que por ahí Las compañías Siempre ganan Ganan adeptos Pero bueno Supongo que habrán pensado en ello Más que nosotros Y que es su dinero Y sabrá lo que están haciendo Porque si no Madre mía Parece que lo Que lo está diciendo Un mono con una escopeta Pero si es que a Ubi Da igual Si es que si no Eso se le filtra Las cosas Ellos ya saben Que va a pasar algo Y entonces Dice pues mira De cualquier manera Recuerdo yo el año pasado Assassin's Creed Origins Que igual Lo reservaron para el E3 Y me acuerdo que se filtraron Un montón de cosas Recuerdo horas antes De la conferencia de Ubisoft Que se filtraron un montón De imágenes O sea Siempre pasa algo A Ubisoft Que se le estropea El impacto De un gran anuncio Siempre se le filtra De alguna manera Se sabe info Y es bastante ya Es hasta Hasta divertido Esperar la siguiente Filtración de Ubisoft De hecho los pobres De Ubisoft Me acuerdo que En el caso de Assassin's Creed Esas tenían las camisetas Del juego Como meses antes Distribuidas por todos los lados Teníamos el nombre Del protagonista ¿Te acuerdas Jorge? La foto esta Del proto también Encima de la barca El logotipo La ambientación Es que fue La verdad es que lo pasaron Bastante regular Con este aspecto Y en la que estamos hablando De IP Y de fechas Y no sé qué Un poquito de Vamos a bajar un poquito Lo sumo Porque parece ser que Days Gone El mega exclusivo De Sony Este ambientado En un futuro apocalíptico Como moteros Con zombies Supervivencia En entornos rurales Y esto que Le tengo bastante ganas Porque me recuerda Un poco a Daryl De Walking Dead Se retrasa 2019 O por lo menos Parece ser que Dicen que La fecha Pues que teníamos Mucho en la cabeza De que iba a ser 2018 Septiembre Octubre Ya contábamos Con este juego Para este año Pues que se va Así que es verdad Que Sony No había comentado De ningún momento Una fecha concreta Yo no contaba nunca Con este juego Para este año Pero bueno Porque es que No lo hemos podido Probar la prensa No se ha visto demasiado Ya va cargado El catálogo De exclusivos De Sony Yo no No he dado dos duros Por este juego Si pensaba Que a lo mejor salía Era porque no se le junte Con The Last of Us 2 Porque es una ambientación Muy parecida Pero no se Yo además A esas alturas del año No se Yo no daba No daba por sentado Que fuera a salir Este año Este juego Pero son de estos retrasos Extraños Porque realmente Es que nunca se ha llegado A decir que vaya a salir Este año Entonces como es Que se retase algo Jorge estoy viendo Una noticia De diciembre Que dice que Se lo confirma Lo dijo El presidente De una manera En plan rollo Bueno creemos que si Que este Hombre está previsto Para 2018 Pero Sony nunca llegó A decir en plan Si Va a salir para 2018 Lo dijo Josida Que es muy campechano Como y te dice las cosas En sí A veces un poco a la ligera Si se atras En el que viene Tal Pero oficial Oficialmente Jamás han dado Una fecha aproximada De este juego Estaba como en el limbo Y de hecho Quiero recordar también Que hubo Un poco de críticas Al videojuego Ya no solo Por el apartado técnico En el pasado de 3 Que hubo también Que había gente Que no estaba demasiado segura Que no se que Que el juego estaba Como un poco verde En algunos aspectos De que como tú comentabas Jorge No se le había dejado Demasiado tiempo A la prensa Para probarlo Es decir No se había abierto A lo que es el público Especializado Ni a los usuarios Y estaba como un poco En un limbo Se mostraba Se anunciaba Pero no terminaba De abrirse Por completo Y yo creo que Pues posiblemente Porque el juego O no está en un estado De desarrollo Lo suficientemente maduro O que como tú has comentado Jorge También Sony es consciente De que tienen Un gran ritmo De lanzamientos De que tienen Un buen número De exclusivos Como Wood of War Detroit Quizás Spiderman Que yo tampoco Cuento con él Para este año Pero bueno Está también ahí Pues no sé Y Es un juego Muy ambicioso Es mundo abierto Son como Esto de que haya Un montonazo De zombies a la vez Es un estudio Que viene a hacer Juegos para portátiles Que da su Gran salto a sobremesa Con este juego Tan ambicioso Y el nivel De exigencia De los grandes Exclusivos De Sony Es muy alto La gente Te espera Pues no espera Menos de la excelencia La gente Te espera Se espera Que todos los juegos Sean un Chartres 4 Que sean Horizon Y no vale cualquier cosa Igual que Spiderman A mi Spiderman Que también se da por hecho Que va a salir este año Yo veo Si tuviera que aportar algo Yo tampoco cuento con él Yo me esperaría Que se retrasara Porque es un juego De mundo abierto Con una calidad visual Que parece alucinante Y es igual Es un juego muy complejo De hacer Que requiere un nivel De exigencia enorme De hecho Insomniac Pues bueno Es un estudio Que trabaja bien Pero Tiene que ir un paso Más allá Insomniac son De hacer juegos Hacer juegos de 8 Y lo que le pedimos A Spiderman Es que sea un juego de 9 Por explicarlo de alguna manera No pedimos un juego notable Le pedimos un juego sobresaliente Y ese nivel de excelencia Es complicado Y se necesita mucho tiempo Yo igual Yo también No me extrañaría nada Que al final Dijaran que Spiderman Se retrasa A 2019 Y ojo Yo estoy de acuerdo En que lo hagan Quiero decir Si Days Gone Que tenemos muchísimas ganas de él Y que promete muchísimo Se tiene que ir a 2019 Para que sea un buen juego Como los que nos suele ofrecer Sony Yo por mi que lo hagan Quiero decir Prefiero que Sony se lo retrase Y luego nos ofrezca los juegos Porque tú dices tú Que a Sony se le exige mucho Pero se le exige mucho Porque Sony nos da mucho Es que los juegos que sacan Son muy buenos Y luego le sale uno medio torcido O bueno Torcido del todo Como fue The Order Que además tiene similitudes Con Days Gone En el sentido de que era también Un estudio Que venía a hacer juegos Para portátil Y que daba su gran salto A las producciones Triple A de sobremesa Con The Order Y se la pegaron Y yo creo que Sony Habrá aprendido de esa Y habrá dicho No queremos otro The Order Queremos un juego Que la gente vaya a quedar satisfecha Y que sea un gran juego Es como una imagen de marca De decir Nuestros exclusivos Nuestros grandes exclusivos Tienen que ser juegos Que apunten al sobresaliente No apunten a ser un juego corriente O un juego más Entonces Ante esa excelencia Que se les pide Ante ese nivel de exigencia Pues es que Hacer un juego de ese tipo Es que se lleva mucho tiempo Y por eso yo creo que Este año han sido tan cautos En Sony En no dar fechas Antes de tiempo Es en plan No, no Vamos a esperar A que esto esté bien terminado A que el juego esté pulido Y ya damos Ya damos la fecha Por ejemplo La fecha de God of War En abril Pues es evidente Que más o menos Sony tendría esa fecha en mente Desde hace muchísimo tiempo Previsto sacarlo en marzo En mayo Como muy tarde Pero yo creo que Hasta que no lo han tenido bien atado Y han visto que el juego Está terminado No han querido dar fecha Y sobre todo Que también tienen que Mirar un poco sus tiempos Porque este año ya salen God of War Y sale Detroit Que es decir Tampoco nos van a saturar este año Porque luego el año que viene Entonces Que se encuentran Bueno que tienen todavía Por ahí tela Que si de la sofá De C-Stranding Que se lo vayan ellos Justificando sus juegos Lo que dije hace poco Que vamos Que entre este año Y el que viene Van a ser los dos mejores años De Playstation 4 Sin duda Y también Jorge Ya que estamos hablando Del tema de imagen de marca De importancia No hay que olvidar Que ya tú lo has comentado Es decir The Order no salió bien Y la licencia o la marca Pues casi 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 Que está Podríamos decir Enterrada en estos momentos No sabes si La pueden recuperar en un futuro Porque la imagen Entre comillas Está muy dañada Imagínate que un juego Como Days Gone Que puede ser una gran Licencia en un futuro O una IP interesante A desarrollar Con secuelas Con series Con películas Con lo que sea Te la cargas En un momento dado Por un lanzamiento apresurado Un juego que no llega A un juego que no llega A tener la calidad suficiente También es un Hay que tenerlo en cuenta Que es una pena Porque es que The Order Tenía el potencial Para ser una saga Súper chula Porque el lore Y el universo creado Tenían como fechas marcadas Con universos muy marcados Con licencias Pensaban en cómics Pensaban en series Pensaban en secuelas Pensaban en un universo Muy interesante De steampunk Con cosas de la mitología Con criaturas Era muy interesante Pero no Sara no lo da por muerto Dice por aquí Por el canal Pues ojalá Que no tirara toda ya A ver Pero le lo que he puesto directamente He dicho Que si no sale otro The Order Me afeito la barba Yo tengo barba Yo tengo barba Y me apunto a esa también No sé si afeitarme Pero me la rebajo mucho Casi hasta el nivel De que me la parezca Afeita la barba Pero Pero yo creo que sí Yo creo que va un poco En la línea de lo que dice Jorge Yo creo que Que Sony debe ser lista O al menos creo que Lo está haciendo ahora Más que hace unos años Incluso No quiero meterme aquí En un fregado Pero incluso está siendo Más lista que Microsoft En el sentido de eso Está haciendo un poco La línea de Nintendo Decir Mira Nuestros productos Tienen que tener Un sello de calidad O sea Un producto de Nintendo Cuando tú ves un juego de Nintendo Sabes que va a tener un mínimo O sea Sabes que si no No va a salir ese juego Que te va a llegar un Kirby Te va a llegar un Air Max Bros Te va a llevar un Mario Puede que no sea el mejor Mario O puede que no sea El mejor plataforma del año Pero sabes que va a tener una calidad Entonces yo creo que Que Sony se ha dado cuenta de eso Ya lo sabía Lógicamente Todas las compañías lo saben Pero han puesto mucho interés En no sacar Como dice Jorge Productos Mediocres Entendamos mediocres Como algo que está En el medio No como algo malo Que es lo que suele atribuir Y yo creo que Days Gone Va un poco por ahí Yo creo que en un momento dado Se dieron cuenta Del tipo de producto Que estaban haciendo Que era muy ambicioso Que eso requería Bueno las dos cosas Tiempo y dinero Y dijeron O paramos el proyecto O le metemos pasta Y vamos para adelante Entonces yo creo que Fue un poco la idea Porque Days Gone Viene un poco de la época De aquel año regular Que tuvo Playstation Con los videojuegos Cuando No Man's Sky Que no tenían Fue un E3 un poco vacío Que no iban muy cargados Y le dieron una importancia Capital De hecho salió dos veces El tráiler En aquel E3 Se rumoreaba Por ciertas cosas Pero bueno La cosa es que salió dos veces Y yo creo que fue un poco La estrategia Y creo que es lo mejor Que puedes hacer Insisto Yo creo que A la hora de elegir Los usuarios Hablo desde el total desconocimiento No creo que Days Gone Llegue a ser un Steve of the Kai O sea no creo que se quede ahí En esa zona intermedia Que no satisface Solo satisface Al fan del género Pero no al que compra La consola solo Para jugar a títulos De esa plataforma Entonces no sé Me gustaría que Sony Sigues así Particularmente creo que Está siguiendo una buena línea Y me gustaría que Microsoft También lo hiciese Y que se uniese un poco A lo de Nintendo Lo decía hoy Nuestro señor Gabe Newell Que sentía envidia Sentía envidia de Nintendo Porque creaban su propio hardware Y sabían aprovechar su hardware Para crear videojuegos Y que él quería hacer algo así Ojalá lo haga Pero independientemente de eso Es un poco la idea Es decir tenemos nuestro hardware Tenemos nuestra máquina Y vamos a trabajar solo Para que funcione perfectamente ahí Y que claro Salgan juegos como Horizon O lo que sea Así que bueno Hay una evolución De Sony a lo largo De esta generación Sí, sí, sí Al principio de la generación Apostaba mucho por juegos descargables No voy a decir indies Pero sí muchos juegos descargables Mediano, pequeño No sé si os acordáis Del Shadow of the Beast Este, bueno Hubo un montón Yo he ido a eventos de Sony De hace tres años o por ahí Que había un montón De juegos descargables Por los que apostaba Sony O porque los desarrollaban Estudios suyos O porque los producían Y apostaba mucho por eso Por decir Bueno vamos a tener una línea De... Me ha venido la similitud perfecta Zidanes y pavones Vamos a tener una línea De triple A De triple A Y vamos a tener indies Y eso Y los iba compaginando Y ya te digo Fui a eventos Que había un montonazo de juegos Pues todos estos juegos Salían Y pasaban completamente desapercibidos Se la pegaban No vendían nada Y yo creo que Sony Sony ha salido ya escaldada De esto Y yo creo que ha dicho Pasamos de juegos pequeños Y vamos a tope A triple A solo Vamos a centrarnos En enfocarnos En tener en desarrollo Cinco o seis grandes juegos Y no vamos a perder el tiempo Despistándonos En juegos pequeñitos Porque es que es eso Yo he visto A lo largo de esta generación Que cada vez Sony Ya está sacando Menos descargables Y ya llega un punto En el que prácticamente Ni los anuncian Los dan apoyo Porque sí Les dan cobertura En sus ferias En sus presentaciones Pero ellos ya han dicho No vamos a meter pasta aquí Vamos a invertir En grandes triple A Yo creo que ahí también Y lo mismo me equivoco Pero creo que Joder No me ha salido el juego The Last Guardian Creo que también fue un poco A lo mejor Con su lanzamiento De decir Vale Es que los videojuegos A veces no tienen que ser Los que más vendan O sea me refiero Muchas veces un juego Que tiene que vender Porque tiene que ser rentable Pero es eso Es una imagen de marca Es una cosa que nos estamos Estamos vendiendo Y yo creo que Con The Last Guardian No creo que fuese El juego más vendido Ni de lejos Pero vendió esa imagen Y yo creo que Se dieron cuenta De que a veces No solo hay que sacar El vent de consola Más grande del mundo El God of War de turno Sino que a veces Hay que ir hacia allí Y decir al jugador Mira No sé The Last Guardian Para mí No es un ejemplo de nada Porque es un juego Que anunciaron en Playstation 3 Es muy normal Y que lo sacaron ya Lo sacaron ya por orgullo Como por decir Ya Pero pues ya No vamos a dejar tirado al fan Que le prometimos este juego Pero si por ellos hubiera sido Por decisión de negocio Si por ellos hubiera sido Vamos a ver si lo hubieran cancelado Pero no crees que vendieron O sea me refiero No crees que utilizaron esa El estar contra la espalda y la pared Como tú dices Para decir Mira Somos Sony Sacamos este tipo de juegos ¿Sabes lo que te digo? Un poco aprovechando la Como imagen de marca Claro Mira Ya que esto sé Que al final estoy aquí en un punto Que no consigo venderlo Pues mira Lo voy a vender como justo Lo contrario de lo que la gente espera En plan Mira es que nosotros Hemos apoyado a esto Porque Sony se preocupa de tal Cuando eso no lo ha hecho Microsoft Por ejemplo Microsoft no tiene juegos de ese calibre De decir Oye Pues es que esto Que sabemos que no va a vender Pero lo hacemos por vosotros Y esto es prácticamente Sony diciendo Mira Perdemos dinero Llevamos perdiendo mucho tiempo de dinero Y aún así lo sacamos para vosotros Porque es No sé Yo creo Yo me dio esa sensación Cuando salió Y creo que eso Como jugador Te devuelve un feedback positivo De decir Bueno Sony se ha preocupado Y me ha sacado este juego No sé No sé Me dio esa sensación Hay también El ADN de las compañías Porque Sony No dejan de ser una empresa japonesa Y yo creo que tienen todavía La cuestión esta del honor Y todo eso Y en cambio Las compañías norteamericanas Son mucho más pragmáticas A la hora de cerrar estudios A la hora de cancelar proyectos Y demás Porque no tienen compasión No hay honor No hay dinero Y punto Y yo creo que con Sony Sí que hubo un puntito de orgullo Es decir Vamos a sacar De las Guardian Cueste lo que cueste Porque esto ya era un meme Era una broma Totalmente Ese desarrollo Y dije No venga Vamos a sacarlo Y fue un de ahí Yo creo que tiraron de orgullo Más que de otra cosa Pues yo ahí estoy un poco Bastante de acuerdo con Alfonso Es decir Yo creo que Sony Es de esas empresas Que hay veces que saca juegos Para ganar pasta Evidentemente Y otras veces que saca juegos Para ganar karma Y entre ellos Yo apuntaría De las Guardian Es decir Juegos en los que No saben Que no van a tener Unas ventas brutales Pero que si le dan Ese aire pues de consola Que o bien apuesta Por creadores interesantes O bien intenta avanzar Los videojuegos En alguna dirección Y ahí también Pues quizás fíjate Englobaría el trabajo De Cage ¿No? El Detroit Tampoco creo que ellos esperen Que sea un Vendai consolas Como puede ser God of War Pero si saben que es un Es un trabajo Bastante reconocido Claro Funcionan bien Los juegos Además Sí pero tanto como Para compensarles económicamente No creo Que en Detroit Tienen que haber metido mucha pasta Es que hay una cosa Que no sabe la gente Que a ver Los juegos Estos de Quantic Dream Es un estudio De francés De París Y os sorprendería A ver Yo he estado allí Lo austero que es el estudio Parece una oficina cutre Yo trabajo en oficinas Mucho más bonitas Que la oficina de Quantic Dream Y no eran No han sido tantos Hasta hace poco Al menos Eran a lo mejor 30 40 personas O sea Los juegos de Quantic Dream Lucen mucho más caros De lo que son realmente Y por eso yo creo Que son rentables Para Sony Porque parecen superproducciones Y realmente Son juegos Que no son tan caros Como parece Y yo creo que Si Sony sigue apostando Por Quantic Dream Es porque les da dinero Sus juegos Lo de que ha dicho Es ahora del karma Sí lo hemos comentado Otra vez en el programa Pero para este año ¿Qué juegos tiene Sony De karma? Yo es que no los veo Más allá del Dreams Que me parece lo mismo Yo creo que ya Dreams Va a salir un poco Por orgullo Porque ya ha anunciado 4 años O si no más Y dirán Venga vamos a sacarlo Ya de una vez Pero yo no veo Yo creo que esa Sony De eso De darte Zidanes y Pagones Yo los Pagones Cada vez los veo menos Interesantísimo Como siempre Yo había sacado las pipas Ya escuchando Supongo que vosotros Exactamente igual Pero tenemos que seguir Con noticias Porque no hemos acabado El bloque todavía Y ahora no vamos a hablar Ni de El Call of Duty Ni de Division Vamos a hablar de GTA 6 Porque hay un nuevo rumor En el que Se dice Que transcurrirá Este juego En dos localizaciones Diferentes Y además Será el primero En tener una protagonista Femenina Eso sí El lanzamiento Estaría previsto Según este rumor Para Agarrar a los machos 2022 Que ya supongo Que será para la próxima Generación de consolas Internamente Parece ser que se conoce Como Project Americas Y la entrega Transcurrirá Decíamos en dos Localizaciones diferentes Una de ellas sería Miami O alrededores Incluso se habla De una versión ficticia Del sur de Florida Pero como novedad También permitiría Parece Explorar parte De Latinoamérica Para cumplir Algunas misiones 2022 Ahora sí que saco las pipas De verdad Jorge Pues sí Viendo los desarrollos De Rockstar Cada vez son más largos Y teniendo en cuenta Lo que les ha costado Sacar adelante El Red Dead Redemption 2 Pues es una fecha Más que probable Y espérate que no Se vaya más allá O sea que Sí, sí Ya nos va a pillar Con la Playstation 5 O lo que haya Por entonces Con este nuevo GTA Este rumor Te lo puedes creer Más o menos Pero es coherente Porque si recordamos Con GTA 4 Lo que recreaban Era Liberty City Con GTA 5 Lo que recreaban Era San Andreas La zona de San Andreas Y ahora tocaría Volver a la zona De Vice City La zona de Miami Y una manera inteligente De ampliarla Sería también Meter El otro lado Del charco Por así decirlo Y que puedas visitar Algún país Siempre ficticio Porque no son localiciones reales Pues que fuera Como que vas a Cuba O una especie de Venezuela A hacer ese juego Del tráfico de drogas Que está tan de moda La serie de televisión Con narcos y demás También el contraste cultural De la cultura norteamericana Que les encanta La GTA Evidentemente criticar Y demás Con la cultura latinoamericana Podría dar mucho juego Yo me empecé a imaginar Cómo sería un GTA Con este punto de partida Ahora que lo comentas Yo me estaba haciendo Ya en mi cabeza Un poco como Barry Seale Jugando con el narcotráfico El narcotráfico de drogas Colocándote espacios De mundo abierto Más salvajes O más tropicales Que creo que le vendría Muy bien a la saga Te pueden meter Si Juana Lo de meter varios personajes Te pueden meter un personaje Latino Que vive en Latinoamérica Y que va a Estados Unidos Y incluso pueden aprovechar Para criticar Todo la La inmigración Es que puede ser muy inteligente Y aparte Jorge Ya me estabas dando Ya la idea Yo ya me veía Escribiendo el script Para el videojuego De meter el tema De avionetas El tema de lanchas El tema de jugar Un poco con los vehículos Para como hace muy bien Rockstar Introducirlo en la narrativa Yo creo que puede ser interesante Siempre y cuando se confirme Esta ambientación Que yo creo que es Bastante plausible Porque sería Como comentabas Hace unos cuantos días Una nueva forma De mostrar Un nuevo juego De Grand Theft Auto Con sus señas de identidad Pero llevándolo Hacia un terreno Completamente diferente Y yo creo que puede funcionar Es de las pocas maneras Que veo De aportar frescura Ahora mismo A la saga Respecto a GTA V Es llevarlo Al otro extremo De Estados Unidos Y es eso Incluso Meter ahí Parte de otro continente Yo creo que sería Muy chulo Y daría mucho juego A mí se me ocurre O sea Empecé a pensar en esta ambientación Y se me ocurrieron Un montón de ideas Hasta de diseño de misiones De coger una avioneta Tener que aterrizar En mitad de por ahí Con la droga No sé qué O sea Yo lo veo muy probable Que esto ocurra A mí me llamó muchísimo La atención también La verdad es que Cuando Cuando vi la noticia Y empecé a ver Esos colorcitos Rosas Azules Esas camisas Fuá O sea A mí me imaginaba eso Con lo que decís Gráficos ya de Play 5 O de como se llame Buah Me parece increíble Y además Es justo lo que decís Yo creo que a nivel De diseño de videojuego Igual que Red Dead Nos da ciertas dudas Sobre cómo van a introducir Aquí El tema de los aviones Para el online Claro No tiene nada de eso Sin embargo aquí Lo tienes justo Lo tienes en una época Donde había avionetas Donde había coches Que era una maravilla No sé Creo que Si te vas a esa época De los 80 Y por ahí Es un Yo eso no lo tengo claro ¿Eh? No? A mí me encantaría Yo hablaba de ambientación En cuanto a la localización geográfica Pero no creo que volvieran otra vez A los 80 Porque sería repetir El Vice City Yo creo que Sería más bien contemporáneo quizás Pero en esa localización geográfica No A mí me gustaría O sea Tiene lógica por lo que tú dices Por no repetir Vice City Pero No sé Me gustaría muchísimo 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 más Que hicieran un Vice City Pero bien O sea Ya te digo Hacer todo lo que es Miami Cuba Incluso toda esa parte Del centro de América Y lo que te digo Con esas avionetas Con esos looks Con esa música Con bigotes No sé No sé Me llama mucho más la atención Que hacer los modelos La música latina Está más de moda Que nunca en todo el mundo Sí En Estados Unidos O sea Es que sería Tendría un montón de ingredientes Atractivos Ese Ese GTA Si es cierto Que la parte está de narcos Claro Para 2022 Ya estará muy pasada de moda Ya no está ni trampa allí Eso Eso tiene que ser Lo complicado también A la hora de plantear Un juego con un desarrollo Tan largo Cuando empiezan La preproducción De un GTA Que saben que van a tardar Cinco o seis años Es en plan Uf Todo lo que estemos imaginando Ahora Todas las ideas que tengamos Y dentro de cinco o seis años Claro Es que se nos han podido caducar Y es algo complicado Cómo manejan esto Pero Jorge Yo estaba pensando ahora Sería un poco triste Tener una generación De consolas Sin un GTA propio Es decir Imagínate Que no vemos Que es bastante probable No se que hagan dos versiones Este Grand Theft Auto 6 En Xbox One Y PS4 Y tenemos que conformarnos Con la versión Remasterizada De la quinta parte Yo imagino Que tendrán la intención De que sea intergeneracional Que salgan las actuales consolas Y las que estén por entonces Pero vete a saber Si se vaya tan tan lejos A ver qué pasa O que digan No Solo funciona en PS4 Pro Y en One X Por mayor capacidad De procesado O lo que sea Imagínate Que tampoco Lo descartaría Y hay juegos Ya se está hablando Estos días Que hay juegos De este final de generación Pues como Cyberpunk De CD Projekt Como DC Stranding De Kojima Como The Last of Us 2 Que todos Muchos damos por hecho Que van a ser juegos Que van a salir En dos versiones En la versión De las actuales consolas Y en la versión De Playstation 5 Madre mía Las comparativas Estoy imaginándome ya Que no va a haber hueco Para tanta Para tanta No, no, claro Claro Es en plan PS4 PS4 Pro Xbox One Xbox One X PS5 Madre mía Vaya jaleo Jaleo o no jaleo Todavía Aunque parezca mentira Seguimos con la sección de noticias Nos quedan dos titulares solo Y acabamos State of Decay 2 En Xbox One Y PC El próximo 22 de mayo Ya tenemos otra fecha Para apuntar en el calendario Eso sí Saldrá a un precio De casi 30 euros En la edición básica Y de casi 50 En la versión Ultimate Edition El último Pues tendrá DLCs varios Y estará incluido Como ya sabemos En la Xbox Game Pass Desde el primer día Si queréis ver el trailer Completo de su jugabilidad Ya lo tenéis puesto En Vandal.net Así que Bueno va De todos los que Ahora mismo estáis aquí Conectados Me falta Enrique Que no sé si es un fan De este juego Pero tenéis ganas De esta segunda parte Pues mira La verdad es que El primero me sorprende Por completo Porque me lo regalaron Y no tenía yo El cuerpo El cuerpo demasiado Para un juego de supervivencia Con crafting Y esto Pero resulta Que cuando probé La versión de Remasterizada Que sacaron para One Y ya después Cuando confirmaron Que el multijugador Iba a ser una parte clave En esta segunda parte Que yo creo que es Muy interesante Sobre todo En términos de Supervivencia cooperativa Ahora que está tan de moda Este género Bueno Puede ser muy interesante Pero es que he estado Investigando cada vez más Porque me gustó mucho La ambientación Y como estaba planteado El State of Decay Y creo que puede ser Un juego muy interesante Y sobre todo Que me puede venir muy bien Para compaginar Con el Sea of Thieves Y yo creo que van muy enfocados En el término de Vender una experiencia Online Sin que sea Excesivamente Como diría ¿No? Hardcore Pero que todo el mundo Pueda disfrutar Y este juego Puede ser interesante Me gusta mucho La ambientación Sabéis que soy un fanático Del género apocalíptico Y zombie Y creo que Es una secuela Como comentaba Alfonso Pues que quizás Está demasiado enfocada A un público de nicho Por así decirlo Pero que es un título Importante O que se ha ganado Su peso Y su importancia Dentro del Catálogo de Microsoft Y de Xbox Que yo creo que es Interesante Porque es una nueva saga Una licencia Que se está asentando Y que creo que puede triunfar A ver si ahora con Xbox Gamepacks Y todas estas cosas Que se pueden jugar Los juegos en el estreno Pues se le da una vida Y la gente le da una oportunidad Yo Alberto no juego a esta saga Pero yo por lo que he leído De ella Y lo que me han contado Es lo más De lo mejor que hay En cuanto a Simular un apocalipsis zombie Si, si Es muy realista Porque claro Es muy realista La obtención de recursos Construirte un refugio Las distintas partes del refugio Esa gestión De los supervivientes De ese tipo de juegos Que es muy importante Mola mucho Y era un juego indie O sea que tenía mucho mérito Si a este juego Le han metido más pasta Y va a ser más ambicioso Que el primero Partiendo de la idea del primero Puede ser un juego Interesantísimo De cara a eso A un juego de supervivencia zombie De ser realista De tener que cuidar Un montón de aspectos Y no sé Me parece muy interesante Lo que propone De hecho Una adicción Que pasaba mucho En este videojuego Es que Entrabas en una casa Y ahora que está tan de moda La palabra Lootear Con los Battle Royale Pues empezabas a abrir armarios A coger latitas Y cosas de esas Y te Un poco como en la carretera En buscar algo Para comer ese día O disfrutar de ese día Un día más Y ganar un día más Y de repente De una manera un poco absurda Llegaba un zombie Y te mataba Era un juego Que te generaba mucha tensión Y esto Unido a compañeros Y el multijugador Pues yo creo que puede ser Muy interesante Le doy a dar Un voto de confianza Porque le tengo muchas ganas Y acabamos Ahora sí Con Valve Y hablamos de Gabe Newell El cofundador y director Como bien sabéis Que no ha confirmado En esta semana El Half-Life 3 Pero al menos Sugiere que Valve Volverá a desarrollar juegos De manera más activa Esto era mientras Estaba hablando De Artefact Ya sabéis El juego de cartas De este estudio Y Newell Dijo Comentó Que será el primero De muchos Que lanzará el estudio Y además Ha insinuado Su interés Por fabricar Sus propios dispositivos Indicando Y aquí es donde viene Un poco el titular Que siempre Han estado un poco Celosos De compañías Como Nintendo Y parece ser Que será La hoja de ruta A seguir En los próximos Años Jorge Bueno Está aquí nuestro experto En Gabe Newell Que es Enrique Pero le voy a suplir La medida de lo posible Y decir que Que me alegro Que Valve Vuelva a hacer videojuegos Porque La pasta que les entra Por Steam Ese goteo incansable De todo el porcentaje Que se llevan De la venta de juegos Eso lo van a tener siempre Pues no sé Que además Dediquen ciertos esfuerzos A hacer juegos Yo ya no digo Half-Life 3 Que ya es un meme De internet prácticamente Pero pueden hacer Un montón de cosas Interesantes Y eso Que no se queden Solo como el estudio Al que le entra dinero Por tener Steam Y que hagan juegos Que en el pasado Los han hecho Y muy buenos Yo fíjate Lo que te voy a decir A mi la sala Half-Life Me gusta Pero casi te diría Que también Por la cercanía del tiempo Evidentemente Que es que me encanta La saga Portal El Portal 1 Me sorprendió muchísimo El 2 Me parece una auténtica pasada Y por qué no Un Portal 3 Que no sé Que son juegos geniales Porque los abandonaron De hecho hablamos Hace unos programas Que se habían ido Ya la gran mayoría De guionistas Que había en Valve Que tenía unos guionistas Muy buenos Y eso se notaba Un montón Lo bien escritos Que estaban Los dos Portals Así que es una pena Que haya medio Pues todo este talento Que tenían Que se les haya ido Y ahora Que Gabe Newell A lo mejor Se levantó una mañana Y ha dicho Pues quiero volver a hacer juegos Pero bueno Que tienen tiempo De recuperar a esos guionistas Y volver a formar Un equipo competente Pero sí Yo me alegro mucho De una Valve Haciendo juegos Y hasta aquí Las noticias Si os habéis quedado Con ganas Con sed Y hambre De más No os voy a decir Lo de siempre Porque es más que obvio Que en la página web Que apadrina este podcast Es donde vais a encontrar Todo lo que necesitéis No solo En el momento En el que escuchéis El programa Sino En cualquier otro momento Que para eso Se le ocurra la reacción Día a día Vale Pues no tenemos A Rubén Mercado No tenemos A Enrique García Son Bueno pues Daños colaterales Que hemos tenido Al mover de día El programa No pasa nada Nos ha dicho Rubén Que tenéis una semana más Para participar En la Liga Banda al Radio Bueno Lo dejamos ahí Tiene un montón de trabajo Yo creo que lo que ha visto Es que hay un montón De comentarios Un montón Más de 100 Y sumados a los de Hace un par de semanas Tiene para dar y tomar Vamos que va Le va a salir humo Por las orejas Entonces tenemos Dos secciones pendientes Bueno una tercera Que es la de Alfonso Pero lo haremos Dentro de un momento Que son los lanzamientos De esta semana Vamos a unas preguntas No hay muchas Pero si Nos habéis dejado Varias Por ejemplo En Vandal.net Victorious Me manda una pregunta Para mí Porque dice que Le ha contado un pajarito Que yo conozco Y que los oyentes De Vandal Radio También Por otro podcast Que comienza por Game Y acaba por Over Que sigues grabando Los programas en Minidisc Mi pregunta es ¿Grabas todo el contenido Que ves en Netflix En cintas Betamax? Pues querido amigo Victorious Eso era cuando Lo hacía directamente En la radio Porque era el único sistema De almacenamiento Que me permitía Guardar todo lo que Estábamos haciendo En el caso de que El ordenador se fuera Pues ya sabéis Que es lo que ocurre Con la informática Entonces como son discos Que funcionan en red Había momentos En los que podía Caer esa conexión Y destrozar todo el programa Y no recuperar nada Y al menos Aunque sea un sistema arcaico El Minidisc Ya veis El mismo disco Que utilizaba la PSP Pues este invento de Sony De momento En alguna radio Sirve para guardar Si no dispones De otro ordenador Para guardar En versión digital Todo lo que vas haciendo Y no perder nada Como un backup Vaya O sea que sí que es cierto Pero que actualmente Llevo meses y meses Sin utilizarlo Vamos con Altair32 Tiene una pregunta Para Rubén Que la guardaremos Que es sobre THQ Nordic Y Cochmedia Para la próxima semana Cuando esté Rubén Nos vamos a iVox Atención Jorge Víctor Domínguez Dice ¿Se conoce algo Sobre el desarrollo Y fecha de lanzamiento De Ashen? Un juego que salió En el pasado E3 De Microsoft Y que personalmente Tenía muy buena pinta Pero no se volvió A saber nada más de él Sí, lo pude probar En el E3 Es una especie De Dark Souls Lo que pasa Que con un aspecto Visual Un poco como De dibujo animado Muy oscuro y tal No sé, mola Es un juego interesante Y no se sabe nada No se sabe si saldrá este año Yo imagino que sí Pero nada No tiene fecha Ni puedo decir nada más Que eso Que tiene una pinta interesante Que lo que juegue me gustó Me dice Sara Que está a todo Que la pregunta De Altair32 La respondió Rubén Supongo que en el programa En el que no estuve yo Vale Pues entonces ya está Pues no, no Fue hace tiempo Yo si quieres que lo resumo Lo que contestó Rubén Sí, Rubén dijo Que la gente De THQ Nordic Tiene producción Y entonces compraron Coach Media Probablemente porque Coach Media Tiene la distribución Entonces ellos Producen los juegos Y luego a través De lo que ahora es Coach Media Los distribuirán Es decir Que la ha comprado Para ampliar el negocio Y para no tener que Depender de otros distribuidores Fue un poco lo que comentó Rubén ¿Os dais cuenta De que Sara no puede faltar En el programa? Que si no existiera Tendríamos que inventar Y ya acabamos De darle la respuesta Al Tahir Porque él lo que pregunta También es que Si cambiará la forma De distribuir Los títulos de terceros Si esto afectará Al acuerdo que tiene Con Capcom Con Square y demás Y decirle Que en un principio No Porque estos acuerdos No se hacen así Para dos días Son acuerdos Bastante complejos Que se hacen A varios años vista O a varios juegos O a los juegos Firmán para 5 6, 7, 8, 10 juegos No lo sé exactamente Pero que no se van a romper Estos acuerdos De repente Que a medio plazo Largo plazo Pues Square o Capcom Decidan que no quiere Que a THQ Nordic Le distribuya sus juegos Eso puede ocurrir Pero de momento No va a cambiar nada Pero yo creo que Si la mantienen Las dos empresas separadas Yo no entiendo Que tenga que haber Ningún problema Es decir Es bastante habitual Sobre todo en otros sectores Pues eso Que quien tiene una parte Del sistema de producción Intente llegar a todas las partes Para que le sea más fácil Y más barata Y sobre todo Para que distribuya Como realmente quieren Pero eso no quiere decir Que Coach Media No pueda seguir funcionando Con el resto de las empresas Con las que tiene acuerdos Tal como lo hace ahora mismo Sí, sí Que sea una rama De THQ Nordic Que se llame Coach Media Y sea una distribuidora Y ya está Y no interceda En su trabajo de producción Sí, eso puede pasar Evidentemente Yo creo que les interesa ¿No? A THQ se han cogido Coach Claro No será solo para distribuir Sus juegos Que de momento Son pocos Y muy pequeños Sino porque Para seguir manteniendo Todo ese negocio Que tiene Coach Ahora mismo Así que yo es eso Yo creo que no va a cambiar Nada en el corto plazo De tiempo Gracias, ahora Jorge Vamos con Fernan Wall Dice Soy fiel seguidor De la serie Mount & Blade De PC Y que luego salió En Playstation 4 En el pasado E3 Se presentó la segunda parte Para PC One Y Playstation 4 Pero desde entonces No he visto noticias Al respecto Se sabe cómo va el proyecto Fecha de lanzamiento Y ya de paso ¿Qué os parece la franquicia? Pues pude probar este juego En el E3 De esas citas trampa Que tengo a veces Que te ponen a jugar A un género O a un juego Que no tienen ni idea Y pues nada Me puse ahí con el ratón A mover tropas Y ejércitos Y todo muy bonito Pero no tenía ni idea De lo que estaba haciendo Julio Así que Es un juego Que sí que Que mola mucho Porque mezcla estrategia Con combate Con asedios Es espectacular visualmente Se supone Que tiene que salir este año Y es Pues a los que os gustó El primero Este pinta De que más ambicioso Se ve como mucho más Complejo Todo por todas partes Y que va a estar muy bien Pero es eso Es un juego Que te ponen a jugar Por primera vez En una demo de 15 minutos Y estás perdidísimo Que es lo que me ocurre a mí Gracias Jorge Vamos con Luis Alberto Dice ¿Cuál es el juego? Esto es para todos Además creo que aquí Vamos a pararnos un poquito Dice ¿Cuál es el juego Al que más ganas le tenéis? ¿O esperáis con más hype En este 2018? Y no vale Red Dead Redemption 2 Ja 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 Es jodido Dice Pero personalmente Lo que Él tiene su apuesta Particular Que es Ni no kuni 2 Dice Es puro hype Pues a ver Rompo el fuego yo si queréis Yo de los que más espero este año Es Detroit Porque a mí Cage En principio Me intriga siempre lo que hace Y muchas veces me gusta Otras veces no Pero sí tengo ganas de probar Cómo es Cómo es esta apuesta Y otro que también le tengo Muchísimas ganas Y que es un juego mucho menor Pero bueno Es Vampire Tengo bastantes Bastantes ganitas De saber cómo esto De ser el Vampire En el Londres Que yo ya lo probé Y además Lo probé un par de horas Y me quedé con muchísimas Muchísimas ganas De seguir viéndoos cosas Sobre la historia Y de la evolución del juego Yo ya estoy con Sara Vampire también me llama Me gustó mucho Lo que hizo Donnod Y me apetece ver Cómo toman esa madurez Y no estar en un colegio Ahí de malas maneras Sino ya cosas serias Y no sé La verdad es que Claro Es que los que tengo en mente Se van a retrasar Entonces Me gustaría mucho ver Metro Exodus Que no sé si saldrá Para este año Pero me da a mí Que no va a llegar Y luego No sé God of War Me apetece Detroit Pero sí Si tuviera que elegir uno Seguramente sería Metro Exodus Pero sé que no va a llegar Pues yo voy a decir Que Battlefield V La verdad es que Con Call of Duty World War II Tuve como una relación De amor-odio Había cosas que me gustaban Cosas que no me terminaban De convencer En la ambientación Y creo que Si se supone O se dice Que este nuevo Battlefield Va a ser la segunda guerra mundial Visto lo bien que lo hicieron Con el Battlefield 1 Que yo creo que es Una de las recreaciones Más bonitas y visualmente Fidedignas Que he visto De un videojuego Pues yo creo que este segundo Puede ser Una verdadera pasada Y como apuntáis vosotros También Pues tengo muchísimas ganas De Detroit Por el canto de ciencia ficción Rollo androide Ser humano Que puede ser muy interesante Sobre todo en manos De David Cage Que es un hombre muy intenso Como bien sabe Sara Y después con Vampire También Que creo que es El resumen perfecto De los videojuegos De rol De papel y lápiz Llevado al Al mundo del videojuego Yo creo que puede ser también Muy interesante Pues yo Os va a sorprender Pero Dragon Quest XI Es que no sé por qué Le tengo mucho cariño A esta saga A las entregas principales Tengo unos recuerdos Preciosos con el Dragon Quest VIII Y como que quiero volver A revivirlo Que me apetece Un juego de rol Super bonito Que parezca dibujos animados De echar un montón de horas Y perderme por ahí Por esos parajes Y no sé Le tengo muchas ganas También a Kingdom Hearts III Y luego al inminente Far Cry V Pero claro Porque hago un poco de trampa Como estuve en la preview Te ponen la mía De los labios Te pillas ahí La viciada Y te lo quitan ¿Sabéis? Entonces es como que Tengo muchas ganas ya De que llegue Que está al caer Así que Bueno Si hay varios juegos por ahí Que no son Red Dead Pero que también os digo Que están muy lejos De las ganas A las que le tengo al Red Dead Pues yo antes de pasar Al siguiente comentario De señor X Le digo a Luis Albertol Que para mí Ya lo he dicho Lo dije hace una semana o dos God of War 20 de abril Lo tengo ahí marcadísimo Hay otros que sí Que me hacen ilusión Pero este es el típico Que dejaré todo lo que tenga Pendiente Lo que esté jugando Ahora estoy con Bayonetta Sigo todavía con Bayonetta Bayonetta 2 Y luego lo que vaya saliendo Que no sabemos todavía Que se tiene que poner Fechas Y títulos En el calendario Pero bueno La misma pregunta La podemos hacer A los oyentes Si quieren responderla ¿Cuál es el juego Que más os genera hype De todo lo que hay Anunciado hasta ahora Para este 2018? Vamos con el señor X Dice Estoy ya casi acabando El Assassin's Creed 4 Y me está encantando La ambientación en general Y las batallas navales En concreto Y aquí va la pregunta ¿Sabéis algo más Del Skull and Bones? Creo que Desde que lo presentaron No han vuelto a soltar Prenda de él Nada En este 3 Imagino ya Que Ubisoft Volverá a decir algo De este juego Que a mí me genera Unas dudas tremendas Porque la parte De los barcos Está muy chula En Assassin's Creed 4 Como un complemento Como algo que haces De vez en cuando Pero un juego 100% basado En estar todo el rato Con los barcos Yo no acabo de verlo No sé vosotros Pero me parece Un juego muy arriesgado Que dice mucho Ubisoft De las narices Que tiene De coger Y lanzar un juego De barcos Un juego triple A De esta manera Me parece arriesgadísimo Este proyecto Y de hecho Jorge También no hay que olvidar Que tenemos ahí Un Sea of Thieves Que es verdad Que son juegos Que no comparten Más allá de la temática Pero que también Tienen un factor naval Muy importante Como te has comentado Los copios Assassin's Creed Con lo cual es curioso Que le echen tanto valor En hacer un videojuego Centrado exclusivamente En piratas Que se mola Los piratas molan Está claro Los vikingos Los dinosaurios Los piratas Es un factor Súper interesante En un videojuego Pero que no termina De Yo no lo termino de ver Porque sabemos muy poco Creo que puede ser Como tú bien comentas Un complemento Dentro de un juego Pues de mayor aventura Que a lo mejor No se emprenden Con algún tipo de faceta En este 3 Con algún componente De aventura O de acción diferente Porque no sé Puede ser interesante O sea si lo arreglado De esto no es que sean piratas Es que no bajas del barco Es que si ya La ambientación pirata Ya es nicho Y arriesgada Ya encima Que solo sea En el barco Todo el rato No sé Me cuesta mucho Verlo a este juego Pero yo imagino Que lo habrán hecho Porque todo el mundo Con el que yo he hablado De Assassin's Creed 4 Dice Es que las batallas Estaban muy bien Las batallas de barcos Entonces claro Ubisoft va a decir Si tanta gente Lo que más le gusta A Assassin's Creed 4 Es la batalla de barcos Vamos a hacer un juego Solo de batallas de barcos Otra cosa es que dices tú Que funcione bien eso O que más enseguida Es una lógica Muy rara Porque mola mucho La batalla de barcos Pero porque es una parte más De un juego enorme En el que haces Otro montón de cosas Pero solo esa parte aislada Pues no sé ¿Tú crees que va a ser Como el spin-off De Joey en Friends o qué? Sí va a ser Va a ser un poco eso Oh Dios Has hecho daño Alfonso Yo de hecho Le veía muchas similitudes Con For Honor Que es otro juego también Que me pareció muy arriesgado Y que yo creo que No ha triunfado demasiado Porque es igual ¿Cómo mola un combate Con espada realista? Bla 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 Sí está muy chulo Pero te cansa rápido Hijo lo de los barcos Esto pues me da la misma sensación Ya que hablamos de barcos De saqueos Y un poco de todo esto Recordaros Si no lo sabéis Que desde ya Vamos al menos Desde En este momento Que estamos grabando Este programa Se abre la beta De Sea of Thieves Creo que ahora mismo Está dando Alfonso Saltos de Alegría Hasta el domingo A las 11 De la mañana Así que si tenéis ganas Y Queréis probarlo Pues tenéis Otra ocasión Hay una pregunta De De Crao Que la voy a dejar Para el final Porque está muy bien Para cerrar José Firot Por favor Reformúlame la pregunta Porque no la entiendo Le ha dado mil vueltas Lo he preguntado A los compañeros Y están igual que yo No sé lo que quieres decir Lo que quieres preguntar Seed Dice ¿Cabría la posibilidad De una Playstation 5 Con VR 2.0 Integrada en su lanzamiento Como hizo en su día Xbox con Kinect? Hombre Viendo como fue Jorge lo de Kinect Que luego lo vendió Por separado No creo que se arriesgue Sony a hacer una jugada Como esta No Que encarecería mucho El precio además Porque si ya Playstation 5 No creo que sea muy barato Cuando salga Si le metes también La VR Pues ya se dispararía El precio por encima A los 600 euros Y si Sony algo aprendió De Playstation 3 Es a no sacar Una consola muy cara Y una de las claves Del éxito de Playstation 4 Entre otras Ha sido Fue su precio De lanzamiento Esos 3.99 Que yo creo que Que acertaron De pleno Y con Playstation 5 Van a seguir una línea similar Y no creo que tengan Esa idea loca De encarecerla Con Playstation Con meterle VR Que por otro lado Sería muy interesante Porque sacar una consola Que la que todo el mundo Tuviera VR No hubiera una comunidad Dividida Pues eso Claro Empujaría mucho A apostar por esta tecnología A las desarrolladoras Imaginaos Que Playstation 5 Empieza a despegar 10, 15, 20, 30 millones De consolas Pues eso sería Una oportunidad de mercado Super interesante Para hacer juegos de VR Pero no Esto no va a ocurrir Gracias Jorge Y terminamos Con un conocido oyente Del programa Y además que participa mucho De Crowd Dice Tengo una pregunta En mayúsculas Rápida y concreta Para todos vosotros Fruto de la vida Ajetreada Que llevamos Que dice Que este tipo de vida Hace que el tiempo libre Sea un bien Cada vez más preciado Y la pregunta es esta Preferís juegos cortos Pero que sean capaces De ofrecer una experiencia Satisfactoria y completa O títulos que Para ser realmente aprovechados Necesitan que les dediques Tropecientas horas Dice él Yo lo tengo cada vez más claro Prefiero los juegos cortos Y aquí Antes de que respondáis ninguno Me sumo A lo que dice Crowd Y además En base a la experiencia De los últimos 10 juegos Que he jugado En las distintas plataformas Prefiero juegos más o menos Moderadamente cortos Que no juegos largos Que al final sé Que en algún momento Se va a interrumpir Porque llega otro Y me apetece jugar más A ese otro Por la razón que sea El resto Venga va Hacemos un carrusel rápido Yo creo que Lo ideal serían los dos Si es largo Y satisfactorio Pues es el que te llevas Estamos hablando de juegos ¿No? Sí Vale vale Juegos Ya sabes No eso Hombre Yo que sé Si tú juegas un The Witcher Y le metes 300 horas Y te gustan 300 horas Pues encantado Pero nada Entiendo la pregunta Y estoy con Con José en esto Yo cada vez prefiero Juegos cortos Y que sean potentes A nivel narrativo Valoro mucho Los juegos largos Y todo lo que ofrecen Sobre todo los mundos abiertos Pero me dan muchísima pereza Cada vez más Porque no sé No termino de enganchar con ellos Prefiero un juego que sea Pues incluso de 10 horas 9 horas 20 horas Como mucho Pero si pasa de ahí Ya empiezo a A zozobrar como los barcos Así que Sí Yo estoy contigo en eso Yo bueno En parte sí En parte no Porque a mí me gustan Los juegos largos Pero el problema que tengo Es que como tengan una historia Medianamente en condiciones Claro Yo no puedo jugar Durante mucho tiempo Y hay muchos días Que no puedo jugar Porque no tengo tiempo Entonces Lo que me molesta muchísimo Es de pronto estar Como una semana O cuatro días Incluso Sin probar un juego Y luego cuando voy a decir ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Y esta misión que tenía yo? ¿Y dónde era? ¿Y este personaje? ¿Qué es lo que le pasaba? Eso me pone de los nervios Entonces Se trata de un Zelda Como el último Zelda En el que tú puedes entrar En cualquier momento Y simplemente Te pones a seguir Andando por el mundo Y a cumplir alguna misióncilla Si quieres Pero que no requieres Atención en decir ¿Qué es lo que iba a hacer yo exactamente? O si no Prefiero cosas cortas Pero porque Por circunstancias vitales Ahora mismo Yo puedo dedicarme De pronto un día Sí a jugar ocho horas Pero nada más Que ese día Esa semana O juego Pues como una hora Todos los días Pero no durante Demasiados días Entonces Por circunstancias personales Yo ahora mismo Prefiero los juegos cortitos Y bastante intensos Yo igual Yo prefiero un juego corto Con un argumento O una línea O un guión Lo suficientemente marcado Para que me tenga enganchado El menor tiempo posible Pero con partidas muy intensas Antes que juegos de mundo abierto Que adoro Adoro Skyrim Adoro The Witcher Y juegos similares Pero es verdad que Conforme tienes Más obligaciones Tienes menos tiempo Y cuesta más trabajo Dedicarte horas O como comenta también Muy bien Sara Seguir el hilo O el argumento De alguna misión Que te has dejado Porque no has tenido Lo suficiente tiempo Y lo has dejado a medias Así que Juegos cortitos Esto soy bastante japonés Como se suele decir Juegos cortos Directos Y a ser posible Tampoco excesivamente complicados Yo creo que Es momentos para todo Llega un fin de semana Has estado muy liado Y tienes 2-3 horas libres Para jugar Y mola mucho un indie de estos Que te lo pasas de una sentada Que te pones y te lo pasas Y te quedas súper satisfecho Y a veces también Tienes un fin de semana Que está lloviendo Como este fin de semana En Madrid Y que dices Bueno me voy a quedar en casa Pues te apetece un juego De 7-8 horitas Que te va a estar entretenido Todo el fin de semana Y a veces pues dices Pues quiero meterme En un universo En un juego Estar ahí enganchado Durante 2-3 semanas Un mes Que me vaya a durar 20-30-40 horas Entonces depende del momento Eso de preferir Los juegos cortos per se Tampoco tiene mucho sentido Porque evidentemente Que con los años Tenemos cada vez menos tiempo Para jugar Y podemos decir egoístamente Pues yo creo que Pasarme todos los juegos posibles Pero lo que tenemos que aceptar Es que no podemos abarcar todo No podemos jugar Todos los juegos que salen Que nos interesan Es lo primero que tenemos Que aprender A saber A aceptar eso Igual que no te da tiempo A ver todas las películas Que te interesan Y todas las series Que te interesan Pues uno puede jugar A todos los juegos Que te interesan Y tienes que seleccionar Y es eso A mi hay juegos enormes Y grandes Que me apetecería muchísimo Jugarlos Pero sé que no puedo hacerlo Que no voy a poder Abarcar todos esos juegos Y tengo que elegir uno Por ejemplo Los JRPGs A mi me gustan mucho Juegos de error Pero sé que al año Me puedo permitir Como mucho Un par de ellos Pues los tengo que elegir Y dejar atrás Otros juegos Que me apetecería jugar Pero que desgraciadamente No puedo En cambio Hay que pensar Que hay gente Que tiene mucho tiempo Hay adolescentes Y que esos juegos Para ellos Son una delicia Meterse ahí 60, 70, 80 horas Pues bueno También Tiene su público Y que luego también aparte Que cada juego Tiene que durar Lo que tiene que durar Porque hay juegos cortos Que se me han hecho largos Y hay juegos largos Que creo que han durado Lo que tienen que durar O sea que a veces también No por un juego Ser largo es peor Ni por ser corto es mejor Cada juego Tiene que Tiene que tener Una duración adecuada Lo que cuenta Lo que pretende Y a lo que propone Lo que pasa Que suele ocurrir Que los juegos largos Son más largos Incluso de lo que deberían Esto me pasa un poco Con los juegos de Ubisoft Que a mi Digo Hubieran estado 20 horas 20 horas hubiera estado bien Pero 30 Se me ha hecho largo O juegos que duran 15 horas Y digo Pues hubiera estado bien 10 Y sabes Que a veces lo que pasa Es que hay juegos largos Que son incluso más largos De lo que deberían haber sido Muy bien Pues gracias a todos De Crao Supongo que Con esto ya Has tenido una idea General Pero vuelvo otra vez A los oyentes Al resto De gente que como tú Escucha el programa Porque me gustaría Me gustaría también Trasladarles esta pregunta Que no sé si la quiere hacer Extensiva Como pregunta de cheerleader Que me parece muy buena Alberto Pues la verdad es que sí De hecho la estaba rumiando Tenía una pensada Pero digo Ostras Es que yo creo que es muy buena Pues luego te pregunto Tú vete pensando Y luego Ya me dices Cuál es la final La que propones En los próximos días Que además Ya has visto también Esta semana Que ha sido muy seguida La parte de cheerleader Y ha habido un montonazo De respuestas Ahora vamos a dar buena cuenta De algunas de ellas No todas evidentemente Vamos con Alfonso Y los lanzamientos De esta semana ¿Qué nos cuentas? Pues nada Una semana variadita Un poco mejor Que la anterior Y hemos recibido Fear Effect Setda Que es ese videojuego Con perspectiva isométrica Que viene de Fear Effect Te acuerdas Que es el juego De Playstation 1 Pero bueno Aparte de mantener Un poco lo que es el contexto Cambia bastante Y sale en Playstation 4 Steam, Switch Y Xbox Es un juego Que llega a precio reducido Y que bueno Si te gusta a lo mejor Esa franquicia Pues está bien Para seguir jugando También hemos recibido Final Fantasy XV Royal Edition Ya sabéis que esta edición Que la gran novedad Sobre todo es que llega a PC Llega a PC Con unas capacidades Visuales Propias de La siguiente generación Con resoluciones 8K Y auténticas barbaridades Pero bueno También incorpora algún contenido Y como digo Lo recopila todo Y aparece también en En One Y en Playstation 4 También recopilando contenido Llega Life is Strange Before the Storm En PC Playstation 4 y One En esa edición física Donde tenemos ya Todos los capítulos Y un capítulo adicional Así que nada Pues a disfrutar De ese tipo de aventuras Que la verdad es que Le tengo muchas ganas A este juego Por otro lado Por otro lado En Playstation VR Recibimos Bravo Team Ya hablamos antes De Super Massive Games Que están Hicieron The Empatient Y ahora vienen con este juego Un shooter En primera persona Que no ha terminado De funcionar como debería Así que tiene un poco El estilo de Time Crisis Pero no termina De funcionar La fórmula De las coberturas Y bueno Está bien Si eres muy muy fan Del género Pero insisto Salvo que tengas Una in controller O seas eso Muy fan No ha terminado De funcionar Como debería Tenemos también Titi Isla de Man Que es un juego de motos Dedicado a la prueba De la Isla de Man Un juego de moto Yo me quería que era De titis De monos titis Titi Titis Imaginas Sería estupendo Lo compraría Si ahí tiene monos Igual que piratas Vikingos Si tiene monos El juego se vende solo El mono titi DLC Pues si Es un juego de motos De motos Ya sabéis De la famosa prueba De la Isla de Man Que bueno Es una de las más Extremas del mundo De las motos urbanas Y está bien Ofrece pues eso Si te gusta el género Este género No es muy No se prodiga mucho En consolas Ni nada Así que Está curioso Aunque llega con muy poco contenido Pocas motos Pocos circuitos Y en Playstation 4 Y Xbox Y por último Ese Warhammer VermaTide 2 Que llega a Steam La secuela de VermaTide Que bueno Gustó mucho Y veremos a ver Que tal sale Esta segunda parte Gran repaso Alfonso Pero te has dejado Scribblenauts Y la llegada Del showdown También a Switch Que además me parece Que Alberto Le está dando Si estoy jugando Al Scribblenauts Que la verdad es que Es bastante curioso Con este concepto De minijuegos Diferente al Plataformeo clásico De las entregas Y que pronto tendréis También El análisis en Vandal Por supuesto Pues te preguntaremos Igual la próxima semana Para que nos digas A ver que tal Que te ha parecido Pues cuenta con ello Venga Pues te lo apuntas También Esto Bueno no te vayas muy lejos Porque ahora sí Llega el momento Cheerleader Gracias No sé Si él también Si Alberto Quiere decir algo más Pero yo Si tuviera la sección Tal y como la tienes Tan abultada de comentarios Estaría abrumado Alberto Es que es una pasada De hecho Me pasa una cosa muy curiosa Cada semana Y es que cuando Creo que no tengo Dime esos comentarios Digo Uff Estamos Yo que sé A sábado O a domingo Y hay Yo que sé 10-15 Y me preocupo un poco Y de repente Me despisto Pues no mucho Un par de horas Me meto otra vez En iVox En Vandal.net O en Youtube Y me encuentro que hay Pues decenas de comentarios Y digo Que alegría Pero por otra parte Digo Madre mía Era cual selecciono Porque me da mucha cosa Seleccionar unos Y no otros Porque es que hay tantos Y tan buenos Que cuesta muchísimo trabajo Seleccionarlos Venga Pero haciendo un esfuerzo Como siempre Cada semana haces ¿Cuáles destacarías? Pues comenzamos Por iVox Y comenzamos por el comentario De Ajicar Que yo creo que Hay que repasar la pregunta De la semana pasada Que era Que cosas positivas Y negativas Destacabais Del primer aniversario De Nintendo Switch Y Ajicar Empieza con una forma Un poco negativa Dice Respecto a la Switch Yo la tengo cogiendo polvo Dice No voy a decir Que esté disgustado Porque es Es algo que esperaba La compré Por Breath of the Wild Dice Que me ha gustado muchísimo Y en menor medida Por Mario Dice Que está bien Pero no me ha volado La cabeza Como hizo el 64 En su día También tengo el Golf Story Y Sonic Mania Que sabía que tenía Pocas razones Más para mantenerla Dice Y así es Estaba a punto De venderla Pero He decidido esperar A la Pokémon Y a un posible Metroid En 2D También tenemos el comentario De Almogábar72 Que dice Tengo la Switch Desde el pasado mes de agosto Y estoy encantado Dice Entre Zelda Xenoblade Skyrim Y los dos bayonetas Apenas he tocado La PS4 Dice Me encanta su modo portátil Pues viciarme al Skyrim En el sofá Solo puedo hacerlo con Switch También tenemos el comentario De Mephisto Que lo divide En puntos positivos Y puntos negativos Puntos positivos Tiene que tener un montón De jugazos indie Por primera vez En formato portátil Las múltiples opciones de control Un Zelda y un Mario Durante su primer año de vida Dice Y negativos Dice La falta de aplicaciones multimedia Ciertos precios De juegos más elevados Que es la competencia Y obviamente El online Y tenemos un comentario Off topic De The Crown Nuestro oyente Que la semana pasada Estuvo hablando de cine Con nosotros Que dice Segundo comentario Off topic Sobre los Oscars Dice Tras ver el directo La ceremonia Las dos peores nominadas A la mejor película Son las que más premios Se han llevado Dunkerque Y la forma del agua Dice Ha ganado por pura política Como protesta A Trump Por ser Guillermo del Toro Mexicano Dice Que pena Que el mundo del arte Siempre se vea tan contaminado Por la política Un saludo Tenemos también El comentario De Jonathan Santana Que comentaba Pues Dejaba un comentario Rollo crítica Que decía Tantas ganas De refritos Como Far Cry O Final Fantasy XV Y ninguna gana De Sibo Ziz Dice Flipante Bueno Jonathan Hemos estado hablando De Sibo Ziz Esta semana Porque la verdad Es que es de los juegos A los que más tenemos ganas Aquí en Vandal.net El comentario De David007 Que dice Programón Casi dos horas Y cortísimas Dice Me habéis despertado Curiosidad Por Far Cry 5 Porque yo era Era de esos De Bah Mismo perro Con distinto collar Dice Con respecto A las cosas buenas De Switch Dice Aprendieron los errores De Wii U Es una consola híbrida Y cosas malas Dice Demasado periférico Adicional Almacenamiento Súper escaso Bueno El comentario de David Es bastante extenso Lo tenéis en iVox.com Que antes de irme A Vandal.net Pues quiero destacar El comentario De NK0 Que es muy Muy interesante Dracarys de la Sierra Juez 85 Super Ninja Pedro Piñero Alcaraz Hay un montón Muy 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 buenos Muy bien argumentados Con los puntos positivos Y negativos Y yo creo que Merece la pena Por lo menos leerlos Pasamos a Vandal.net Donde tenemos El comentario De Luin Cuillero Que dice Lo mejor de Switch Dice Zelda Un digno heredero De Ocarina of Time Dice El Mario Heredero De Mario 64 Dice Y como consola Buen concepto Buenos materiales Buena pantalla Y potencia Acorde a su tamaño Y necesidades Dice Con respecto a lo peor Dice Que aún tengamos la duda De cómo se van a comportar Las ZIRS El retraso De la consola virtual Como comentábamos También nosotros antes Y el asunto De la memoria interna Y los cartuchos Tenemos también El comentario de Cooley Que dice Lo mejor El concepto portátil Soremesa Me encanta Dice Un gran inicio En cuanto a títulos potentes Dice Y que Nintendo Sigue haciendo lo que quiere Sin mirar a otras compañías Y como negativos Pues consola virtual Falta de aplicaciones Como Youtube o Netflix Dice Y después Una cosa que Dice que es un punto Muy personal Dice La cabezonería de Nintendo Le está a seguir Con sus propios planes Dejando a un lado Pues las cosas buenas De otras compañías Como las bajadas De precios y ofertas Accesorios Dice que eso sea aplicable A todas las consolas de Nintendo Y no solo en Switch Y como hay un montón De comentarios Y el tiempo apremia Pues quiero destacar A Viejo Gamer A Max Power Special Que yo creo que es un guiño Al nombre de Homer Simpson A Optimus Y por último Quería leer El comentario de Exclalagón Es un nombre Es muy complicado de decir Así que le diré Charagón Es Charagón este Dice Felicidades por el programa Chicos y chica Dice Llevo escuchándoos Desde hace algo más De tres años Y nunca os he escrito Pues a estar Vandal pudulando Perdón Pes a estar por Vandal Pudulando Más de once años Dice Que viejo me siento Dice Os escucho desde el curro Con mi móvil Y unos cascos Ya que donde estoy A dirección a esto Tiene encapado Todos los canales de radio Y podcast Por el ordenador Dice Aunque descubrí Hace dos semanas Que subí Los podcasts A youtube Dice Y eso no está capado Dice Con lo que ahora Aparte Podré ahorrarme Unos cuantos megas Al mes Y aparte pues Xelagón Comparte comentarios Sobre switch Y también pues Ha participado De la Liga Vandal Radio Muy bien Alberto Muchísimas gracias Por intentar Al menos Hacerlo ligero Porque es complicado Coger todos esos comentarios Gracias a todos De nuevo A todas Por hacer Esta sección También un momento Importante álgido Del programa La sintonía suena Eso significa Que nos vamos Y antes de irnos Vamos a saludar Y desear un buen Fin de semana Porque estamos ya No en las puertas Estamos ya En el fin de semana A Sara Que aproveches Al máximo El tiempo De relax Sara Pues muchas gracias Pero me temo Que no va a ser posible Porque hay bastantes Cosillas atrasadas Así que nada Toca Pues eso Lo de siempre Que le vamos a hacer Pero bueno Es divertido Sara con gusto Lo pica Que dice mi pueblo Ha sido como siempre Un placer Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Sara Por lo menos Inténtalo A ver si te dejan Y tenemos también A Alfonso Arribas Muchísimas gracias Compañero del metal ¿A qué estás jugando Por cierto Alfonso ahora? Pues te puede parecer Increíble Pero como no tengo Mucho tiempo Y ha sido una semana Bastante ajetreada Sigo jugando A Metal Gear Survive No No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo una puta esfermedad Con ese juego O sea te lo juro Sí No sé Esta semana necesitaba hierro Y ayer Me puse a buscar hierro Y aluminio Porque necesitaba hacer unas cosillas Y este fin de semana Hay puntos dobles De energía En el multijugador En fin En esas estoy Y espero dejarlo ya Este fin de semana Alfonso Tú te has escuchado Necesito hierro Cobre Yo te voy a recomendar Un complejo vitamínico Tío Yo voy Yo voy por la Ahora voy por la calle Y voy como recogiendo Como diógenes Voy a ir recogiendo bordillos Para llevarme un poco de De sacos Para hacer la base Tengo una enfermedad Madre mía Bueno oye Que pases un buen fin de semana Nos encontramos en 7 días Alfonso Venga un abrazo Otro Bueno Sara Ya que estás por aquí Que no te has ido A qué estás jugando tú Que eso ya ahora Tenía yo la curiosidad Pues Me da un poco de corte decirlo Porque estoy un poco como Alfonso Pero con Dayland Que es un jueguecito español Creo que ya lo comenté La semana pasada Sí Es un juego español En el que Tienes que ir recogiendo Recursos y demás Entonces pues yo me paso Un poco igual Que voy por la calle Con ganas de picar Las farolas que encuentro Y los árboles Que encuentro por el camino Muy bien O sea que debe ser una epidemia Alfonso Sí, sí Uno comiendo cobre La otra picando zarolas Bueno pues nada Hay gente que lo da por chupar Candaos oxidados Que ya se lo he dicho muchas veces En este programa Y en otros Así que hay gente parato Gracias Ahora sí Sara Vamos con Alberto González ¿Tú a qué estás dando Compañero? Estoy con el Scribblenaut Y aparte Con la conversión a Switch Del juego de terror Layers of The Earth Este que era de pintores Así Que está bastante bien Porque te puedes asustar Y como estás con la Switch Pues te echas la manta encima Y ya no te pide ningún monstruo Con lo cual te sientes Ya súper seguro Bueno pues interesante Ya te digo La próxima semana A ver si nos hablas Un poco de Scribblenaut Showdown Gracias Alberto Descansa ¿Y este fin de semana Al cine o no? Pues sí Yo creo que todavía Me queda algo pendiente Y aparte pues Creo que la pregunta Cheerleader Que le estaba dando vueltas Yo creo que sí Que va a ser esa ¿Qué preferís? ¿Juegos cortos O intensos? ¿O juegos más largos Y con más contenido? Venga Yo creo que va a ser Una pregunta muy contestada Ya verás Pues lo veremos en 7 días Gracias Alberto Adiós Hasta la semana que viene José Un fuerte abrazo Adiós Otro Y Jorge ¿Cuál es el juego Que le estás dando? ¿Juegos ahora? Yo tengo aquí Por el fin de semana Esperándome un montón De mandanga Tengo el El Burnout Paradise Remaster Que le tengo un montón de ganas Lo tengo que empezar Tengo el Life is Strange Before the Storm Que no lo jugué en su día Y que ahora tengo la edición física aquí también Esperándome para jugar Tengo el Devil May Cry Collection Para analizar O sea Ya solo con eso Tengo el fin de semana entretenido Encima han estrenado hoy en Netflix La tercera temporada de Love Que es una serie que me gusta mucho Así que yo creo que no voy a pisar la calle Casi este fin de semana De todo lo que tengo que jugar y que ver ¿Pero qué pasa? ¿Que da mal tiempo a Madrid? ¿Qué decías antes o qué? Sí, no sé Lleva lloviendo como dos semanas sin parar Yo no sé cuándo va a parar Que a mí me parece estupendo No tengo nada en contra de la lluvia Pero que me sorprende Que llueva tanto de seguido Porque lleva un montón de tiempo Sin llover en Madrid Y está cayendo como todo de golpe Lleva eso Dos semanas prácticamente Que no para de llover Me han jodido pero bien ¿Por qué? Me he quedado sin media maratón Este fin de semana Cada uno aquí con su historia Bueno oye Yo creo que la lluvia siempre hace falta Sobre todo porque si llueve No hace tanto frío como hemos sufrido Hace unas semanas Bueno pues Jorge Hasta la próxima semana Hasta la semana que viene Y yo me despido Ha sido un programa un tanto raro No sé si decir un spin-off De un programa habitual Porque claro Se echa mucho en falta a Rubén Incluso a Enrique Que cuando interviene Él entra para decir Lo que tenga que decir Pero en cualquier caso Casi la misma duración Al menos que la semana pasada Así que nada Que disfrutéis del fin de semana Si escucháis este programa Durante el sábado y el domingo Y si no Pues hasta el próximo viernes Que en principio No habría ningún cambio Que volveríamos a nuestro día habitual De emisión de este programa Saludos de José de la Fuente Jugad mucho Disfrutad mucho Yo sigo con Bayonetta Y creo que no voy a cambiar Al menos unos días Porque me está gustando mucho Volver a su universo Un abrazo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil